¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién? Ya nos están diciendo Pues el área 51 Ya nos están reclamando Que no devuelvanme a mi perra En este caso más o menos si se acuerdan de Vuelve a casa, vuelve a mí Eso me hace recordar Los capítulos de Coraje del Perro Cobarde De cuando se robaba Una tablilla y nada más dicen Devuelvan la tablilla Aquí nos están diciendo, devuelvan al chocolatero O recibirá la maldición De los Anulakis Chicos, ya está yendo bien El... Sí, perfecto Yo te veo en HD Ay, qué rico Queremos nuestro hoyo negro Ok En el estado de Nevada de Estados Unidos De acuerdo con la CIA, las designaciones correctas Para las instalaciones de Area 51 Son el campo de pruebas y de entrenamiento de Nevada Y Grum Lake Aunque el nombre de Area 51 también ha sido utilizado En documentación oficial de la agencia El intenso secretismo que rodea la base Cuya existencia no fue reconocida por el gobierno de Estados Unidos Hasta el 29 de septiembre de 1995 Un año antes de que naciera Ha llegado a convertirse en el tema principal de las teorías de conspiración y el fenómeno Todo secreto Por lo que esta política de seguridad del gobierno asegura que solo aquellos con la suficiente necesidad de conocimiento Tienen exclusivamente acceso a la información que estos requieren Grantizando así que sujetos desconocidos No obtengan información de la que no conocen La naturaleza reservada Y la indudable conexión con investigaciones a aeronaves clasificadas Junto con informes de fenómenos extraños Han conducido a las 51 A convertirse en una pieza central del folclore moderno de los ovnis Y teorías de conspiración Algunas actividades poco convencionales que se dijeron Estar en cocina de 51 incluyen El almacenaje Examen Investigación de una nave espacial extraterrestre Incluyendo material supuestamente recuperado Recuperado en Roswell El estudio de sus ocupantes Vivos o muertos Y la manufactura de naves basadas en tecnología extraterrestre Bob Lazar El científico Afirmó haber estado involucrado en dichas actividades Y también afirmó que el motor de estas naves funcionaría Por medio del elemento químico número 115 El Unum Pentium ¿Y del que suena se ha perdido? Suena a la computadora Intel Pentium 4 Cuando lo dices así Si de señora le vendo hasta laptop No, es que si te dice No se preocupe, la batería brilla Pero porque está funcionando Es lo que dice Es lo que dice un vendedor de computadoras de Clubway Cuando te quiere vender algo Pero sabe que está jodido Pero quiere sonar chido No, mira O sea, yo sé que el Razer 5 Está muy chido El i7 De 7ª generación Sí, güey Pero checa este Unum Pentium, güey Corre con más de Güey Puedes jugar tibia, güey Puedes descargar Ares Es el mecánico pendejo Que no sabe lo que tiene tu carro Y te dice No, es el Unum Pentium El Unum Pentium Se descalibró Y le falta Le falta aceite Al Unum Pentium Es el cambio de aceite Mira, te lo puedo poner más jodido aún Te ven en una computada tan, pero tan jodida Que no jala ni el Doom Me dolió Esto no se ha podido crear isótopos Reuniones o laboral Obviamente Esa cosa debe ser extremadamente inestable Para el material químico de nuestro planeta Reuniones laboral De hecho, es de los elementos que se descubrieron hace poco Que son los del Unum Pentium El Unum Pentium El Unum Pentium El Unum tu puta madre También cuando era niña Estaban las minas de coltán, güey Ahí esa madre Aloma ¿Cocolatero? ¿En qué nave estabas? ¿En qué sección fue que te sacamos? En esta Al lado de la calavera de cristal Es que viajó mucho En esta Reuniones o labores comunes con extraterrestres El desarrollo de exóticas armas de energía Para aplicaciones de defensa estratégica SDI Strategic Defense Initiative O iniciativa de defensa estratégica Y dispositivos para la manipulación del clima Muchos de los que dicen que son los Los rayos Que son para controlar el clima Para, por ejemplo, causar huracanes Tormentas de diferentes lados Un niño humano Voló sobre mí Destruyó ese auto Con su racha Láser Güey, es que Imagino, güey A un vato de la CIA, güey Ahí en el FBI Güey, 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 güey Güey, güey Soy tormenta Huracán Y es como que Güey, no mames Destruiste toda Lidia No pasa nada, güey No No mames, cabrón Florida Por tercera vez Sin pedo, Florida No sirve Me cagan los putos Delvides y llegaron a la final A la verga, a la verga Huracanes, huracanes Huracanes No hay pedo Ya están acostumbrados A navegar en refrigerador Son sus naves espaciales El desarrollo Te lleva el tiempo Y tecnología Te lleva el por favor El desarrollo Oye, N.P Dime, dime Dime, Shady Dime, Shady Dime N.P Aquí estoy Cuéntanos un poco De cuando trabajabas En los hombres de negros Y conociste por primera vez Al chocolatero Mira Él estaba empinado Recogiendo jabón En polvo foca Este Yo llegué Y le pregunté Hola, ¿cómo te llaman, nena? Y Me quiso vender un traje Yo le dije que no Y le empecé a quitar su pelo Y ya Después me lo cogí Pero eso no tiene nada que ver ¿Verdad? ¡Ey! ¡Verdad, verga! Estaba tomando agua Ay, yo lo puedo Es que me agarraste Tragando, güey Verga Literalmente El desarrollo Viajes en el tiempo Y tecnología Que en algún momento Si llegan a pedirlo Vamos a hablar del caso Filadelfia El... Ah, eso es un queso No, no, no El caso El caso El caso El caso Ah Un caso lleno de Filadelfia Que yo sepa Nos están matando lentamente Por las grasas Pero no hay nada espacial En eso A no ser que sea Un Filadelfia Marijuana ¿Tú sabes muy rico? Una de Filadelfia lunar No mames Esa es la entrada Del área 51 Déjame ponerlo Tiene un pequeño letrerito Que está bien bonito Lo voy a poner aquí En las imágenes De hecho De hecho es curioso Pero en todos los videos Que he visto Y no sé si realmente Sean verdad o no He visto que En cuanto se acercan Tantito Y ya te detienen Chinga loca Las autoridades A este letrero Que les voy a poner Un literito en rojo ¿No? Si Pero ya la gente Lo decoró bonito No mames ¿Cómo lo vas a decorar? Si de hecho Ahí decía Esta es una zona restringida Cualquier cosa No se queda fregada No puedes pasar Le ponieron Los extracterrestres Los mexicanos Leyendo el letrero Entra la enchinga loca Güey Y no te detengas Por los balazos No pasa nada Nada más alto el muro Ya estás Recombrado El sueño americano Está del otro lado O si fuera un venezolano Leyendo Les dice Aquí hay un muro Sáltalo Un africano Del otro lado Hay agua Ok ya no 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 Cuidado con la lluvia De balazos Acá hay dispensa Acá hay comida Y papel de baño Y el desarrollo De extraños y exóticos Sistemas de propulsión En relación con el proyecto Aurora ¿Qué te hizo mi tía? Oye ¿Qué te parece este impulso? No 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 Sí Todo es para ¿Qué te parece este impulso? Ok Pero Esta noche Los marcianos Se van a sacar de onda Por el montón de pendejadas Que se van a decir En el proceso Pero quiero que sepan una cosa El chocolatero Los extraña Aún Aún Aunque no esté en su planeta Natal Los extraña muchísimo Así de Así de En su planeta Os asombraban mucho A meterse los dedos al culo No tienen unos dedos De puta madre Les dije que Estaba bien borracho Ese día Güey Te extraña En el planeta Chocolaris Güey Chocolaris Cuando se me bajó La presión Güey Te 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 Cuántas veces Cuántas veces Te he dicho Que no vas a llegar A tu planeta Volando por Volaris Tienes que agarrar Viva Aerobus A mí A mí Los de Viva Aerobus Me dijeron Que me podían llevar A Marte Güey Y de ahí Ya podía agarrar Uno para más A Marte A Marte A ti mismo Ok Pero ¿Qué es un OVNI? Y todavía más interesante ¿Qué es un OVNI? Ah cabrón OVNI ¿Qué es un OVNI? Ok Primero empezamos con el OVNI El término Objeto volador No identificado Más conocido Por el acrónimo OVNI Se refiere a la observación De un objeto volador Real o aparente Que no puede ser Identificado por el observador Cuyo origen Sigue siendo desconocido Después de una investigación El acrónico El acrónimo Fue creado para reemplazar Al de Platín Y volante Ya que a diferencia de este Un OVNI No tiene por qué ser Necesitamente un objeto Tecnológico tripulado Puede ser también Una estrella Un meteorito Un avión desconocido Ya ha llegado A trascender más allá De las ciertas observaciones aéreas El acrónimo OVNI Es objeto sumergible No identificado Ah, entonces le cambian La B por la S Exactamente Y en vez de que vuele En vez de que vuele alto Se navega abajo Exactamente También conocido Como objeto submarino No identificado Se refiere a un supuesto A mi cabrón Esa madre Sí, güey Está bien chido Déjame te muestro Algunas fotos De algunos OVNI ¿Estás segura Que ahí Me encontraron Alexa Esa está bonita No, a ti te encontramos En la lagunilla Acuérdate Era el mar muerto Si estaba nadando No, que te encontraste Muerto en el mar No es lo mismo Que es el mar muerto Eso se lo llamara Agnusca Eso se lo llama Reynosa Como el señor Veneza Nadando Por el río De los muertos Y dice Ah, no te gustan Mis amistades Smitters Yo sí puedo hacer El rinoso Porque he vividos Años ahí No hay pedo Porque la gente De rinosa No se me vaya a ofender Bueno, o sea A mí no me ofende Pero pregúntale A mi calásnico Pero pregúntale Mi AK47 ¿Por qué no me deja cambiar La imagen para este pan? Maldita sea Esto te pega No encuentro la imagen En mis carretas Parece un papá Abandonando a su hijo Aquí te vas a quedar Es por tu bien Y por mi bien Aquí te vas a quedar Papá, ¿por qué me llevaste Al área 51? Papá, ¿quiénes son Estos hombres? Papá Porque la E-52 Cobraban Es que me salía Muy caro Llevarte al día No se quiere guardar La pinche imagen Papá, ¿por qué te dieron dinero? Bueno, ahora sabemos Cómo terminó Igual que Homero Homero Homero, eres tonto Como una piedra Y feo Como una blasfemia Y si un extraño Te dice que te subas Al autobús Tú te subes Malitos traumas De la infancia Un segundo Estoy cortando La pinche imagen Porque se puso Pendejo Se puso Pendejo Internet Chocolatero Paz ¿Por qué no hablas Pendejo? Te estás comunicando Con tu gente ¿Verdad pendejo? Por eso se le estoy Dando la infancia Pendejo No mames Más agudo Te escucharías Exactito Al escorpión Perdón Es que tengo La boca ocupada Como él No mames Esto es lo mejor Que puedo hacer Este Porque la pinche imagen Está culera Y no se guarda Sin pedo Estoy diciendo Que los marcianos Se pusieron Osos contigo Gerson Deja de hablar Con la familia No mames Si se fue No mames Se regresó A su planeta Wey A ver Ay que pedo No 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 Le hicieron local Wey En la serie Se lo llevaron Los militares Le dijeron Descubrimos La verdad Eres uno De ellos Se llevaron A Chocolatero Te encontramos Desgraciado Le pasó Lo que a Maciosare Por fin lo encontraran Y lo machetearon No pero sigue Sigue No por mucho No por mucho Wey Desapareció Capaz si se creyeron Los de la CIA Que él era Que él era Ese alien Que encontramos Al lado De la joyita Grande Ok Sigo Sigo Demonio Lo curioso Es que El marciano Que de verdad Que estaba Con el Con el Chocolatero Se fue con Granjas El pollón Y vivió Félix como Granjero Atormentando Vacas Y haciendo Sus dibujos En los En los Pastizales Pues si Es que es divertido Voltear a las vacas Adentro Y afuera Ah Que asco De hecho Algo que nunca Entendido Es que casi Muchos Alguien Cuando llegan Un alien Dejan O sea A las vacas Les cortan El ano O sea Pero con Un círculo Perfecto Y creo Que los ojos Nada más Es como Que le sacan Los ojos El ano Y creo Que la lengua ¿Qué fetiche Tienen con Dejarle hueco A las vacas? ¿Cómo le arranca A su nano? Le gustan Gordo Bueno Tengo un motivo Por la cual Bajar de peso Muchas gracias Espero Que no me confunda Un marciano No pero Qué rico Vaquita No Ay Qué rica Vaquita Cállese Su sensualidad Es más De nueve mil Me gustan Las vacas Porque me Gusta La leche Ok ya Se refiere a un supuesto Caso de avistamiento En el cual Un objeto desconocido Emerge O se sumerge En el agua Por su supuesta naturaleza Su posterior evolución En el aire Suele asociarse Con ovnis Sobre los objetos Submarinos Dime Me imagino Una mujer gordita Vestida de vaca Y un hombre Utilizando una máscara De alguien Ashura Oye Güey Eso ya existe En Xvideos Para acabar Las recuadres Eso ya existe En Xvideos Apuesto lo que quieran Que si busco En Pornhub O en algo así Voy a encontrar Algo así Como que alguien Se coja una vaca Y es una vieja Con cuernitos Haciendo un boom Mientras un vato Pintado de verde Se la mete La vieja confiable Espacial Ok Es un avistamiento En el cual Un objeto desconocido Emerge O se sumerge En el agua Por su fuerza Naturaleza O su posterior evolución En el aire Suele asociarse Con ovnis A ver Espérate Puig Este algo Iba a decir Al Nepe ¿Qué vas a decir Conforme Con lo de Xvideos Y los aliens? Estoy viendo Porno alienígena ¿Y no invito? ¿Y no? ¡No! ¡Oh! Sobre los objetos Superintos identificados No se han realizado Investigaciones Como el No se han realizado Investigaciones Como el proyecto Libro Azul Blue Book Lo que ha influido La escasez de catalogaciones Taxonomías Y publicaciones Especialmente Monografías Ahora ¿Qué es el proyecto Blue Book? A ver ¿Qué es eso? El proyecto Libro Azul Fue una serie De estudios Sobre ovnis Por parte de la Fuerza Aérea De Estados Unidos USAF Comenzado en 1952 Y estuvo activo Hasta diciembre De 1969 Hacia finales De 1969 Ajá Estoy segura Que al chocolatero Se le acaban de robar En este momento Justamente por Por sodomizar Gente Como buen alien Ya le mandé Mensaje A ver A ver Qué pedo Pero A ver Te lo checo Este Hacia el final De 1951 Varios generales Del USAF De alto rango Y muy influyentes Estaban Descontentos Con el Estadio de Investigaciones OVNI De las Fuerzas Aéreas Que desmantelaron El proyecto Grotch Otro proyecto Que ahorita voy a empezar A hablar Y los estudiaron Por el proyecto Blue Book A principios De 1952 Durante el tiempo Que duró El Libro Azul Finalizando en 1969 Se recogieron 12.618 Informes De OVNIs Y al final Se concluyó Que la mayoría Eran malinterpretaciones De fenómenos naturales Nubes Estrellas Etcétera O aviones convencionales Unos cuantos Fueron considerados Fraudes 701 casos Aproximadamente Un 6% Fueron clasificados Inexplicables Los informes Fueron archivados Y están disponibles Bajo la ley De libertad de información Pero los nombres Y los testigos Y otras informaciones Personales Han sido eliminados No manches Eso de que le coloques El nombre de De que inició este pedo Ay no pues Es un cachiste No como que Como que Con el chiste Eso es hacer Trampa Si en este momento Entra mi señora Y me ve lo que Estoy diciendo Ya me voy a Estar pasando Güey Es que no sé No sé por qué Le está saliendo Eso de la boca A él Y no sé por qué Le está entrando así Me llame boca ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que En el video De la alienígena Güey Su miembro Está en su boca De él ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo los fenómenos? La boca de ella Como a los xenomorfos Que tienen una boca Más chiquita Dentro de la boca De la boca En vez de tener una boca Una boca en la boca Tiene una riata en la boca Ah Los dos Suena como el sueño De cualquier tóxica Ah Te mamaste Ay qué horror No te saca la verga De la boca Este No Ok Proyecto signo Cada vez que La vez Le voy a decir Te mamaste No Yo te la mamá Tenemos el proyecto Grudge El proyecto signo Proyecto de investigación Oficial de Estados Unidos Comenzó el 23 de septiembre En 1947 Consistía en una investigación Acerca del fenómeno De los objetos voladores No identificados Y contó con el asesoramiento Científico Un servicio de inteligencia Universidades Etcétera Examinaron un total De 273 casos OVNI Muchos de ellos Se les encontró En explicación científica Pero otros no En serio No tenía nada mejor Que hacer Que malgastar El presupuesto Del gobierno ¿Verdad? No Bueno Es mejor Gastárselo A una especie De tren No bueno Este No es cierto Por entonces El general Al mando De las fuerzas aéreas ¿Qué? ¿Cómo? Digo Si ahorita El pinche presupuesto Lo están regalando Güey No mames Bien cabrón ¿Qué? O sea El presupuesto Del gobierno Ahorita Lo están regalando Bien cabrón O sea Les vale ver Que ahorita En lo que Se los estén Gastando Literal Mira Al Chile te puedo Al Chile te puedo decir Una cosa Aquí por mi Por donde yo vivo Las calles están tan jodidas Que ya ni siquiera Necesitas una Una carpeta asfáltica Necesitas una pinche Enciclopedia asfáltica A la verga Aquí la gente Se ha vuelto Muy huevona El gobierno Empezaba a regalar Dinero Y ya valió Verga Y era aquí Ir a trabajar Y si el gobierno Ahorita dice Los alienígenas Existen Que ya sacaron Una noticia De esa mamada Ya de hecho Si Ya lo confirmaron Y todo el pedo Ya todo el mundo Se le está creyendo Yo creo mucho Yo soy muy fanático De ese pedo Por eso le insistí Mucho A Pica En este De este video Si están muy Muy pendejos Pero soy sincero Yo soy más realista En ese aspecto De que Si puede existir Vida en otros planetas Porque pues digo Si nosotros estamos Existiendo en una galaxia ¿Por qué no hay Existencia De otros seres En otras galaxias? Obviamente si lo hay La teoría De que somos Las únicas razas Con conciencia En el universo La verdad es una Fantasía Porque en realidad Si hay más Vida inteligente Pero Nos vieron tan agresivos Y tan violentos Y tan adictos A la Rosa de Guadalupe Que dijeron No ni madre No vamos a sacar Este pinche planeta Es que de Es que de hecho Este es el planeta Donde sus Es que los aliens Llegaron acá Pero los culeros Llegaron a Tamaulipas Y dijeron No ni de pedo Regreso Estos culeros Están muy bien agresivos Nos van a ir a chingar A nuestro planeta No 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 viste el video Que pusieron De que cayó Un ovni En Ciudad de México En cuanto se posó Tantito ahí Le robaron Una bruja Y en cuanto se salieron Los ovnis A los 5 minutos Se dieron cuenta Que le robaron Los faros No mames Oye Nos quitaron las llantas Pero esto funciona Con propulsión Ya lo sé Pero nos robaron Las llantas No sé Cómo lo hicieron Los cabrones Y luego Y luego escuchan Oye joven Joven Mire aquí Con su permiso Pero no puede Transitar Es que aquí Es etiqueta roja Y usted no tiene ninguna Nosotros tenemos Tenemos la identificación Para pasar por acá Y el otro alien Oye Oye Como un nombre de alien Un nombre de alien Algo que como que Sutulfio Oye Sutulfio Te date cuenta Ese policía humano Trae tenis Ya Valimos Verga De pelu Que bonito Chiste Solo un buen mexicano Va a conocer Ese chiste No mames Es muy triste Es muy bueno Y es muy triste Es muy bueno Y es muy triste No mames Ok Más fácil Te la puedo poner En una de esas A mi me pararon La poli Y en vez de Armarme la de pedo Simplemente me dijeron Oye wey Te voy a decir la verdad Tenemos sed Invítanos un chesco Y te dejamos ir Oh que buena onda Y ya Y que me la saco Para mirar Traigo agua De tamarillo Y les dije Traigo piña y nada Pero no es refresco Este te acuerdas Lo tengo bien piñada Lo tengo bien piñada Wey Tiene piñada Antes de seguir Interrumpiendo No se escucha Kuki con su pinche Juguete pendejo Si Si escuchan un perro Gritar No hagan pedo Ahorita vengo Oye Pero yo si pienso Que el planeta Tierra Es este El lugar Para que los Los marcianos Adolescentes Vengan y echen Su desmadre Porque si no Porque este Dibujarían Porque este Vandalizarían A las vacas Porque les harían Más de un solo Agujero O sea Esos son Los pubertos De los marcianos Están haciendo Y eso explicaría Por qué razón Y eso explicaría Por qué razón En Estados Unidos Se congeló De repente Wey A ver ¿A quién le disparaste? Creo que Creo que Estados Unidos Ni modos A ver A ver Sulfurio Tú te vas a hacer Las prácticas En Alpha Centauri Tienes que estar Visitando el planeta Hacer Hacer recopilación De información Vas a ir con los draconianos Ah ok Chingón todo ese rollo Y pues Tú Este Afnar Orionus Orionus Tú Te va a tocar Ir a la tierra Este Y todo ese rollo Luego este Ah no mames ¿Cómo que la tierra? Ligo Güey Es que no Tú no haces ni verga Güey Por eso te vas a ir para allá Puta madre Güey Bueno pues Ahí me voy a estar Esnifando unas vacas Güey Güey Todos tenían Nombres de compuestos Químicos Güey Sulfurio Se inhalaban a la vaca ¿Qué pedo? ¿Qué crees que hacen Con el rayo azul? Hacen la de Maradona Este Contribuanón Hacen el fenómeno De objetos Normalificados Pero otros no Por entonces Oye Oye Ajá Ya 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 hablando en serio Y el chocolatero Ya Ya se lo llevó La CIA ¿Qué le hizo? No sé Tuvo una emergencia Ahorita regresa Ahorita mi Ok 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 Y se lo llevaron La CIA No Trae algo Atorado en el culo Regularmente Ya le he dicho Que no se le metiendo Cosas en el lano Es malísimo Para la salud Este Pero pues no entiendes Amigo Lo tengo que comprender Así lo queremos No mames Se lo doblé toda Te dije que no le compras El compresor Se le quebró la botella A la mierda Y eso me salió Sin pensarlo Wey No mames No mames Que ando viendo Perdón Ya no lo vuelvo a hacer No 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 Y solo que Alf Se metió el gato Y ya no podía sacarlo Creo que Creo que Has visto una versión Muy diferente de Alf De la que la gente conoce Este Pero bueno Ahora si continúo Por entonces El general al mando De las fuerzas aéreas Habían efectuado Una demanda verbal En tal sentido Al director de la TIC Asociación de Tecnología De Información Y Control A la que este contestó Mediante una carta Fechada El 23 de septiembre De 1947 En la que Entre otras cosas Afirmaba la realidad Del fenómeno Y se proponía La creación De una agencia espacial El 30 del mismo mes Forrestal Firmó la orden De constitución De una comisión De encuesta A la que se imaginaría El nombre de Proyecto Sain Proyecto Asign De aquel primer proyecto Dimanaron Unas conclusiones Que en julio Del 1948 Se tradujeron En un informe Elevado Un informe Elevado al Pentágono Bajo indicaciones De Top Secret Alto secreto En el que se llegaba A la conclusión De que los OVNIs Eran naves Interplanetarias A pesar de todo Dentro del propio sistema De información De las fuerzas aéreas Y desde casi los comienzos Del proyecto signo Se crearon dos facciones Los que opinaban De los crecientes Informes OVNIs Habían que tomarlos Muy en serio Y que se trataban De naves interplanetarias Y los que opinaban Que esos informes Eran pura mamada Este Eyyy Este era del chocolatero Pero no está ahorita Con el fin De preservar La seguridad Entre el proyecto signo Y Majestic Elevado al Limito A solo dos personas Dentro de la división De inteligencia Del comando De materiales aéreos Cuya función Consiste de transmitir Durante el transcurso Ciertos tipos de información A través de determinados canales El proyecto signo Evolucionó hasta Convertirse en el proyecto Grotch Que era el que mencioné Anteriormente En diciembre de 1948 La asombrosa conclusión Del proyecto signo Fue que los OVNIs Eran naves de otro mundo Fue la primera vez Que signó como OVNIs A un objeto interplanetario Ahora vamos a hablar Del caso Roswell ¿Quién real? Sí, el caso Roswell Sí Y de hecho El proyecto Blue Book Y el proyecto Grotch Es que por ejemplo ¿Sí sabías que Warner tenía Un programa Llamado justamente Los expedientes Roswell? Sí Por el caso Roswell Oh El caso Roswell También llamado Incidente OVNI De Roswell Fue un hecho ocurrido El 2 de julio De 1947 Cuando un objeto desconocido Se estrelló en un rancho Cerca de Roswell Nuevo México Tras un amplio interés inicial En el disco volador estrellado El ejército de Estados Unidos Declaró que era simplemente Un globo meteorológico Convencional Posteriormente El interés se desvaneció Hasta finales del año 1970 Cuando los ufólogos Comenzaron a promover Una variedad de teorías De conspiración Cada vez más elaboradas Afirmando que Una o más naves espaciales Interterrestres Habían aterrizado Y que el ejército Había recuperado A los alienígenas El 2 de julio De 1947 Mac Brazel Un granjero De Nuevo México Descubrió unos restos Dispersos Por su rancho Comunicándoselo Al sheriff El 5 de julio Según lo escribió Mac Brazel Al Russell Daily Records En su decisión Del 8 de julio En los periódicos Del 8 de julio Se dio el siguiente titular Las fuerzas aéreas Capturan un platillo volante En un rancho En la región de Roswell Se avisó Al comandante Jesse Merzel De la base aérea Del ejército de Roswell Que fue personalmente Al lugar El 9 de julio Un día después El titular decía Ramey Desmiente Lo del platillo volante Ramey Era general De la brigada De la base militar De Fort Worth Texas Y se desplazó A petición de Brazel Para ver los restos Que identificó Inmediatamente Como un globo meteorológico Después La prensa fotografió Los restos Yo sigo diciendo Que eso es mentira Aquí lo traigo En otro artículo Se relata Como Brazel Y su hijo Encontraron El material Del 2 de julio Que estaba formado Principalmente Por tiras de goma Papel aluminio Cartón Y varillas de madera Aunque sé Que los verdaderestos Fueron sustituidos Por la brigada Cuando éste Llegó el material A la base Fort Worth Lo sabía Sabía que habían Hecho ellos algo De hecho Está la historia De varios testigos Que dicen Que les hicieron Borrar todas las fotos Que tuvieran De todo lo que consiguieron Les quitaron las cosas Y les dijeron Que iban a decir Que era un globo meteorológico No mames De hecho Déjame ver Si encuentro la foto Del globo meteorológico A cierto punto Lo voy a venir Es que está cagada Porque ves la foto Del granjero Al lado del globo meteorológico Y le ves la cara De que no No mames Oiga Espera El caso de Roswell Solamente era El granjero Y su esposa No Si El granjero Y su esposa Pero mucha gente De ahí Es como que Igual lo vio Este es el granjero Nada más mira Nada más mira La pinche jeta De que es neta Que me vas a hacer Decir que es esta madre Déjame ponerla Déjame ponerla Les debieron pagar Lana No No en realidad Es obvio Sí porque podían Mira Básicamente Pueden decirle Somos el gobierno Aquí vas a valer Chostos Si no dices Lo que queremos Que tú digas Voy a mostrar Las imágenes Para que nada más Nada más Mírenle la cara Este pobre 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 Hombre Miren la cara De que es neta Es jodidamente Net El de la derecha Sí Ah Te ve cuando te dicen Que Cuando te dicen Quiero redondear Para mí Es neta Pendejo ¿Quién se cagó? Literalmente Eso fue todo Lo que le implantaron O sea Fue lo que le pusieron Para que Para como De que pensaran Que Eso sí es una Mentada De madre Hecha y derecha Sí De que tengas Al fin Un material Y que de repente Te diga Estados Unidos No Ni madres Tú no subes Eso Es más Tú vas a decir Esto Es que en parte Lo Lo hacían Para que La gente No entrara en pánico O si no No se acuerdan Lo que pasó Con la estación De radio Emitiendo La guerra De los mundos Llegó 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 a ser Tan pero tan realista La acción Que de plano La gente Quería que de verdad Si estaban siendo Atacadas por los aliens Es que yo siento Que hasta la fecha Realmente El mundo No está preparado Para un impacto De esa De esa magnitud Porque Si ahorita Con cualquier Pendejada Tanto los Bueno Incluyo por ser mexicano Hasta más los mexicanos We Lo hacemos Muy grande O Somos capaces De ir a robarle La nave Una mamá Y medio así We No se We Mira Has visto La película De aliens Un ahual Y la gente Salió a casarlo Cuando apenas Estaba en auge Del covid Es como que El mismo No existe Pero ese Nahual Lo vamos a partir Su puta Todo el pueblo Vamos Vamos Oye Oye Me da risa Porque Hay una Hay una película Llamado Aliens versus Zombies Digo Aliens versus Mexicanos Y me da risa Porque te muestran Lo que un mexicano Haría Con las naves Espaciales Si pero Aquí es gracioso Porque es tan mala Que es buena Llega un punto En el cual Algo así Le llega Le llega Le llega Ese caso En el cual Es tan mala Pero tan Jodidamente Mala La película Que al final Se vuelve buena Ay no Hay una escena Que me mata De risa Donde está El que Repara Autos Y dice Tú neame La nave Y le Agrega Las partes De la nave Así Todo bien Chingón Y ya Este Como que Vuelan los autos Y yo si Dan a inventes We Ni los supersónicos Tenían un auto Tantuneado De hecho Eso nos Convertiría A los nacos De la evolución Si Ah si Mira de hecho Esta pregunta Quería que La Bueno la tomo Como pregunta Quería que la comentaras Tú pues Te la voy a mandar Por discord A ver Científico En la conferencia De Estados Unidos Anunciaron que llegó La hora de intentar Activarse Activamente Establecer contacto Con la vida De alienígena De otros mundos Actualmente Ah ok 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 De hecho La tenía pensada Para ahorita Déjame terminar Con el caso Roswell Y hago la pregunta Va Va Ya ya Porque si Si reconozco Si conozco Esa pregunta Ese dilema Ajá Ah cabrón Es un dilema real Si Eh no En otro artículo Se relata como Bracel No Bracers Bracel Y su hijo Encontraron El material El 2 de julio Que estaba formado Principalmente A los que a la ley Ah cabrón Desde Desde con el actor No por Desde con el actor No por Es investigador Ya me lo iba a empezar A jalar Wey Ahorita Que empezó A decir Wey Posteriormente Informes De la fuerza Aérea De Estados Unidos De septiembre De 1994 Y junio De 1997 Afirmaba Que lo estrellado En Roswell Eran los restos Del vuelo Proyecto Mogul Un proyecto De Salud Es un proyecto De naves Este Que eran para Guerra Volvió alguien Salió alguien A chingao Cuanto tiempo Tengo Silenciado No Oye Te llevo La CIA No wey Es que Fui aquí Fui al 8 Pero que está En Marte Wey Y ya volví Perdón Ah si Te perdiste La inauguración Ese día Si carajo No vamos Wey Nada más que Nada más que Los vikingos Espaciales Pues los tuvimos Que vender En 50 pesos Perdón Vikingos Espaciales Negros Por favor No Esos No te perdiste La edición Limitada De Napolitano Astral Ese es un dulce ¿No? En Napolitano Galáctico Oye Sale Sale Lo gordo De mi Putiza Te vengaste Wey Yo Yo quiero De eso ¿Eh? ¿Me dan? Tiene muestras Gratis No, no, no Empieza a regatear Wey Empieza a regatear Oye Wey Que dejanos Llegan un punto En el cual están En los del Mundial Llegamos a un punto En el cual están tan jodidos Que hasta nos robaron Las pinches servilletas Las servilletas No mames Wey Que pedo Y fue cuando Entraron a mi cuarto Que descubrieron Que tenía un montón De desmadre Y hasta los de la CIA Fueron a ver Ok Hasta a mi Oh miren Aquí está ese pendejo Esa madre espacial No es mía Esa nave espacial No es mía Es solo droga Es Es un dildo Déjenlo ahí Le juro que no vengo De Marte Vengo de Colombia Agarre Dice No Le dices Mira Mira hermano Yo soy de Venezuela Y ves que no tengo Pobel de baño Por esa razón ¿Me puedes creer? Me pongo Me pongo un sombrero Mexicano Y nada Se empiezo Si la perra Está amarrada A la britán Y la amarraron Por fin Es que esa era De Júpiter Descubrieron Que ella era De Júpiter Y le dieron Por Urano No mames Como te gusta Ay no mames Hasta 1978 El incidente Roswell Recibió poca atención Hasta que los investigadores Stanton T. Friedman Y William L. Moore Compararon los resultados De una serie De entrevistas Que cada uno Había llevado a cabo Por separado No mames Ese Ese no era Ese no era El papel aluminio Que era de mi lonche Ah es que ahí te va Wey A mi me Dije Le hicieron decir A este rato Que era Por eso Por eso Se pusieron Todas tiesas Mis flautas Wey Que pedo Muchos gringos O sea ven Ven algo raro Inmediatamente Hace como Wey Pues es Es papel aluminio Del suavecito Wey Charmín Es charmín Aluminio Wey Es térmico Wey Es térmico Es térmico Es a madre Para que no se No se enfríen Las pinches Este flautas Wey Hijo de su puta madre Mi lonche Guamas Mira Y tiene doble funcionalidad Puede mantener caliente Te la puede mantener Bien caliente Y a la vez Te la puede mantener Bien fría Es que pensaron Que eran Unas sondas Especiales Y con ellos Ibas a ir Por la maestra De matemáticas El vato Si tiene cara Como de que Nadie nos va a creer Esta pendeja Yo me estaba Yo me estaba Escondiendo De la maestra De matemáticas Porque la última vez Hizo que tirara Mi torta De hija Es su pinche madre Ah si es cierto Este De hecho si es cierto ¿Es una historia real? ¿Es una historia real? Sí Sí Pero no fue la prepa Fue la secundaria Fue la secundaria Ya luego les platico Hasta mi Seguro que No, no, no Con la de la prepa Fue empanadas Fueron empanadas No, pero la de la torta Si me dolió Porque era de carne asada Wey No Ah, se mamó la ñora Era de carne asada Esa es el privilegio Sí La hija es su pinche madre Es que Quería que la pelaras Con el que le metieras Una sonda Eh Ay No, señora Los equipos Los equipos De instrumentalización Pácticamente Nos cuesta Lana Lana espacial Pero lana al final Es que Le quiero Aventar la madre Dejen hablar A Pui Wey Dejenme hablar Dejenme a estrabar Wey Chinga tu madre Mi torto No lo supero Ok El incidente Recibió poca atención Hasta que los investigadores Stanton Friedman Y William L. Moore Compararon los resultados De una serie de entrevistas Que cada uno había llevado a cabo Por separado El astronauta Tampoco atención Perdón Tampoco atención Como la que estamos mostrando Ahorita Perdón Lo siento Lo siento Continúa Aunque no fue testigo directo También ha afirmado En numerosas ocasiones Que Roswell Espera Shady se Shady respira Ya se trabó No jueves Ya se trabó Shady respira Wey Mamonas Wey Se está desinflando Wey Rápido Rápido Mátenle una sonda Tarlocón Respira Híjole joven Llegaré en 20 minutos Híjole Imagínate Llegaré en 20 minutos Y todo el viaje Riendo es así Diablos Oye Continúa Se suena conteniendo La risa Suena más chistoso Aunque no fue testigo directo También ha afirmado En numerosas ocasiones Que Roswell Fue un verdadero incidente Relacionado con Estas terrestres Basado en sus contactos De alto nivel Dentro del gobierno Yo he visto Los expedientes secretos OVNI Y no hay duda De que hubo contacto Con extraterrestres Este astronauta Opina igualmente Que hay una relación Gubernamental Paralela E independiente Al gobierno Que realiza Los experimentos Con tecnología A la verga ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oro ¿Qué sonó? Chocolatero ¿Estás viendo El stream ¿Verdad güey? Chocolatero Deja de contactar Con la familia Güey Por un momento Creí que estaba Diciendo No es nada No es nada De que esté Interfiriendo Ni mandando Señales Con agencias De inteligencia Espacial Estás mandando Señales Con el culo ¿Verdad güey? Saluda Saluda Cortés Esta puerta no Gobernamental Paralela Independiente Al gobierno Que realiza Experimentos Con tecnología Extraterrestre Y por eso Esto se puede sacar A los todos Si esto es incidente Algunos ufólogos Han argumentado Que una nave Ineligena Se estrelló Cerca de Roswell Y que se ha recuperado Varios cadáveres De origen Extraterrestre Igualmente Se ha postulado Que si Roswell Fuera de verdad Un incidente Extraterrestre Como muchos insisten Algunos especialistas OVNI Argumentarían Lo que sigue El gobierno De los Estados Unidos Sabe que los extraterrestres Han visitado Nuestro planetas Desde al menos 1947 Pero todavía No lo admiten E incluso Algunos grupos Postulan Que habría Una conspiración Del ocultamiento Extraterrestre Dos El gobierno Estoniense Está actualmente En posición De tecnología Alienígena Y lo ocupan Para broncear Para broncear A Trump ¿Es en serio? No 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 ¿Por qué le hace falta Más bronceado Al pinche güero? Nomás le estarán bronceando El ano Como la vez pasada Deja de claro El ano Como a Angelina Yo le chupan un limón Güey ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡No! ¡Dios no! Es una imagen Que no quería tener Después de esto Creo que me van a censurar De por vida Por eso Por eso Por eso los motivos Por eso los motivos Que tenía el gobierno Para guardar el secreto Inicialmente serían evidentes Los altos funcionarios Del gobierno Probablemente temerían Una situación De pánico federal Al dar a conocer Que existía Una posible amenaza Extraterrestre ¿Cómo? De hecho Como dijeron Como ocurrió En 1938 Con una emisión De radio De la guerra De los mundos ¡Aú! Esta hipótesis Barajeaba como real La autopsia Realizada supuestamente En 1947 A los que los Traterrestres capturaron Defendiendo Que el gobierno Quería ocultar datos Para estar desarrollando Nuevas tecnologías Y aseguraban Que los traterrestres Estaban vivos Y antes Y durante la autopsia De hecho No sé si se acuerdan Más o menos Por el YouTube De ahí del 2006 Que salía mucho De que Autopsia Al inígena real Ah, sí Bueno Les voy a quemar El bulo Porque ese es Un video porno ¿Qué? Oye, qué rico ¿Qué? Es un video Oye, qué rico Es un muñeco Sexual De un alien Y lo que va cortando Son las partes Donde antes De que se lo coja ¿Qué? 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 Eso es Eso es Del área Espera, espera Dios 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 No, 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 no No, 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 no ¿Es en serio? Espera ¿Dónde está? No, 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 no No, no, no No, 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 no Es hoyo Es hoyo Es hoyo comido por el horno Es pollo comido por el hoyo Eh ¿Cómo? ¿Cómo? Un dato Importante Es que esta versión Se basa exclusivamente En el testimonio de personas Con mucho tiempo de diferencia entre las fechas de lo ocurrido y la realización de las declaraciones, aproximadamente 30 años, que en muchos casos no fueron testigos directos que a diferencia de otras hipótesis no tienen ninguna investigación, análisis objetivo o terceras fuentes que demuestran la veracidad con la que comparar lo dicho. Hay que destacar que la información dada por Marcel y Friedman y Moore se contradice con sus propias declaraciones con la versión de los hechos relatada por la prensa de la localidad. Friedman y Moore entrevistaron a Lidia Slippy, que trabajó en una emisora de radio de Albuquerque, Nuevo México, en 1947, y al mayor de la fuerza, Jesse A. Marcel, al principal responsable de la Fuerza Aérea de Roswell, en 1947. Slippy denunció que el FBI le había censurado. No es cierto. ¿Cómo dijiste que se llamaba Moore? Los que se habían investigado fueron Friedman y Moore, sobre todo lo que pasó, y entrevistaron a Lidia Slippy, pero con dos penes de doce. Te juro que... Parece una pendejada lo que voy a decir, porque es una pendejada lo que voy a decir, pero cada vez que dices Moore siempre me recuerda a ese... Al enanito ese de Madagascar. Me imagino a Dante transformándose cada vez que haces eso. Sacando su ki. Ahora es la voz del abuelo. ¡Los pies! ¡Los pies! Es la voz del abuelo. Me encanta y los pies. Ok. Ahora sí, en este momento probablemente nos terminen secuestrando a todos. No, mira, hasta que Puig diga la palabra secreta, no va a salir el abuelo. Pero, ¿sigo? La palabra secreta, pedofilia. Gersofilia. Gersofilia. Los hombres de negro. La palabra es pendeja. Yo. Entonces no tengo idea, güey. Pues si le dijera la palabra secreta, ya dejé de ser secreto. El FBI y la CIA no son los únicos que buscan censurar toda la información sobre los ataques alienígenas o las invasiones alienígenas. Los hombres de negro serían, según la tradición contemporánea más popular, la especulación de algunos grupos creyentes en el fenómeno extraterrestre, agentes extraterrestres o extragubernamentales. ¿Quién está inalando? ¿Qué pedo? ¿Quién está? ¿Quién está inalando? ¿Coca-Cola? ¿Qué te escucha? ¡Ay, güey! Soy yo, perdón, pero no estoy inalando. Güey, pensé que, pensé que estaban escuchando que estaba tomando coca yo. ¿Tantos escuchan mi micrófono a la madre? ¿Qué buena calidad tiene Steren, güey? Charlie, no te la quemes todavía, que no estoy yo ahí. ¡Te la acabes que se agrada, hija! Es que estamos... ¡Déjame, me quiero sentir bien espacial! ¡Déjale un poquito, déjale un poquito a Diego! ¡Eh, como que qué, el cabrón! ¡Pinche flir! ¡Maradona, güey! ¡Vas a otro planeta, güey! ¡No me refería así! ¡Perdón ya! ¡Qué puto! ¡Yo me refería a Maradona, güey! ¡Yo me refería a Maradona, pero no quise decir Maradona! ¡Pero no de Howard, güey! ¡Porque me va a aventar un chingo de gente ahorita! Ok. Los hombres de negro serían, según la tradición... De hecho, se salieron cuatro, ¿te das cuenta? ¿Qué? ¡Eran argentinos! ¡Pero no de Howard, güey! ¡Ahorita se van a empezar a amputar! ¡Anda en argentinos, güey! ¡Hijo Cristiano Rolando! ¡Rolando! Es que empezamos a hablar de Maradona, por esas razones se fueron. A ver... Especulación de algunos grupos creyentes en el fenómeno extraterrestre. Agentes secretos gubernamentales y extragubernamentales. Encargados de ayudar a ocultar una presencia extraterrestre en la Tierra. A veces, se da a entender que los extraterrestres pueden ser ellos mismos. Alguien está viendo el screen, se escucha doble todo, güey. ¿Escucha doble? Todo. ¿A mí también? No, yo lo escucho normal. ¿Yo igual? Sí. Ok, la decida. ¿Se escucha doble o se escucha normal? Normal. Yo lo escucho normal. Normal. Perdón por interrupción, güey. No, no hay pedo, no hay pedo. No. A ver, habla, Puig. Mi mamá, mi mamá, mi mamá. Güey, es que tú... Vea, yo te escucho con eco. Güey, tú te escucho con eco, eso sí. ¿Con eco? Ok, bueno, eco también. Un ligero eco. Ok, creo que con eso ya me llamaste. Lo que pasa es que tienen el volumen de la tele subido y por eso se alcanza a escucharlo en el stream. ¿Qué pedo? Oye, ya entró Fanny. ¿Pabla? Fanny. ¿Hola? Fanny. ¡Fanny! Estefanny, güey. Buenas noches, amigos del gran misterio. Que se abra la tierra y se agrande el socavón. Pero yo lo único que quiero es lo que hay en tu pantalón. ¡No nos da! Arde. Arde. Grande, maestra. Grande. A veces se da a entender que los extranjeros pueden ser ellos mismos. El término de mes se utiliza para describir a misteriosos hombres que trabajan para organizaciones desconocidas. Así como las distintas ramas del gobierno estadounidense. Supuestamente con el objetivo de proteger secretos de Estado o realizar otras actividades extrañas. También dicen que se dedican a deportar a México. No seas pendejo, güey. No seas pendejo. No seas pendejo. ¿De algo que vivimos en qué? Eso fue una ofensa para mí. A deportar a México. ¿En serio? No, no, no. Como no hay. No, no, no. Como ya vieron de nuevo Ben, Marcin. Puede ser. Bueno, trabajan con el gobierno. Oye, esos güeyes hacen todo, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nos tenemos que preocupar? No mames, si es como de que deportaran a gente de Estados Unidos, güey. Ya nos hubieran sacado a todos a la verga de un putazo, güey. Y no abrir y cerrar de ojos, güey. Los hombres de negro tienen la función confundir o amedrentar a investigadores y testigos de ovnis, visitantes extraterrestres, y además confiscar supuestas evidencias de presencia alienígena, con el propósito de preservar el conocimiento público, las visitas de extraterrestres a nuestro planeta. Pero bueno. Y entonces, ¿por qué no nos han encontrado si tenemos al chocolatero aquí? Porque solo se han encontrado. Mira, es que... Pero si él está en gringo. Porque no se ha lavado el culo. Porque la última vez que me llevaron al pentago... Ok, no. Digamos que no terminó bien y no me quieren de vuelta ahí. A ver, aspecto. ¿Cómo se ve un hombre de negro? Los detalles conocidos. Un hombre negro. Algo alto de piel morena y lo puedes escuchar así. What's up? What's up? Oye, oye. ¿Qué es de 15 centímetros de diámetro? Un grosor muy grande. Y te puede caer por la noche. Piel oscura, pilinga grande y tiene mucho árbol. Me llame de Krampus porque será la única noche que me verás negro. ¡Qué carajo! Qué texcoqui, tápate los oídos. Al chile yo quiero que se me parezca un hombre de negro, güey, mientras duermo. Eso es todo lo que puedo decir. Pues débele. ¿La van a flashear? Con el dildo borradón de memoria. Ahí te habla, choco. Que venga Will Smith y me haga ese flashazo. Que saca algo a copen, güey. No de tres pagos, güey. Que esa cosa no era plateada. No importa, güey. No importa. Empieza a ver. ¿Aparecer un hombre de negro? Activa este modo autodestrucción. ¿Qué pedo, güey? Los detalles concernientes a estos personajes varían, pero algunas de las descripciones más comunes son. Visten impecables trajes negros, siempre con corbatas a juego y camisas blancas. Viajan automóviles del mismo color, predominado por los modelos antiguos de los Cadillac. O sea, viajan fans y los cabrones. O sea, que son ingleses. Ay, de hecho, son casi universalmente caucásicos, con frecuencia de piel pálida, aunque en razo que se les describe como vagamente orientales. O sea, son holandeses. A la verga, güey. Son holandeses. Cuenta con una voz clara y autoritaria, y modales corteses, pero amenazantes. Es como de que, lo siento, y le digo de cortesía, que le va a cargar la verga. A veces... Mil acestos de dotes. Lo lamento, lamento mucho indicarle que su vago de Coppel se venció, así que vamos a tener que darle flashezos a base de vergasos. Lamento las molestas. Se han descrito cosas de la comunicación telepática. Telepática, sensación de vivencia onírica, y otros sensios desconcertantes. Señor Puig, acaba de expirar su licencia de Netflix. Y su yo, güey. Le va a cargar la verga. No mames, te imaginas el poder de los arcontes, güey, unificado con el poder de los testigos de Jehová, güey. A la verga, güey, sería como... Como un ultrahumano, güey. No, traigo a los arcontes porque los arcontes son más como... Los arcontes son más como de... Pero, o sea, no mames, güey. Te imaginas, es así como de... Te tocan la puerta, ¿no? No, open the door. Y ya la abres, güey. Y te dan un flashazo, güey. Y a la verga, güey. Ya crees en Dios, güey. Ya eres un fiel seguidor. Yo acabo de presenciar eso hace poco. Hace tres días vinieron dos señoras ya grandes de la tercera edad. ¿Qué las testigos de Jehová, güey? Espérate. Tengan en cuenta que en la casa... Espérate. La segunda testigos de Magra, güey. Ah, te crees. Tengan en cuenta que la casa en donde vivo está toda acercada, güey. Oye, güey. Son tan poderosas, güey, que empezaron a tocar la ventana de la parte trasera de la casa, güey. ¿Cómo verga se cruzaron, güey? Su puta madre, qué herida, güey. Yo conozco tu... Yo conozco tu casa, güey. Yo me cago. ¿Verdad? ¿Qué está toda acercada, güey? Una señora, no mames, güey. Tienes a Kuki, güey. Y tienes a Kuki, güey. Yo me acordé ahorita que estuviste mencionando a las viejitas. Se le dientes a tu vieja. ¡Protega al perro! Y saca y agarras una escoba. Me acuerdo que en los años 90 hubo una historieta que justamente... Hablaba de unas ancianitas que eran aliens. Este... Y las charolas de galletitas eran, este... Robocitos rastreadores. De las cuales las señoras empezaban a buscar, este... Qué cosas llevarse. Y si podían, este... Llevarse a los propios habitantes que estuvieran en la casa como sus vecinos. A las viejas galletas. Pues, estaba bien viajado. Justamente me acordé porque, este... Cuando era la época de las historietas mad, a su mayor esplendor y todo eso, pues había, este... Justamente unos creadores de contenido que hablaban de alienígenas y todos. Antes de que vayas más allá, Nepe, creo que sí es buena idea que tiras las galletas, ¿eh? Por si acaso. Pues serán por la taza, güey, porque ya me la chingé. Me hubieras hecho empezando el... Puta madre. Revisa 100. De hecho, ahora... Revisa 100, galletas holandesas. De los hombres de negros, si suena muy parecido a un testigo de Jehová, porque conducta... Los hombres de negros parecen poseer mucha información sobre las personas con las que se ponen en contacto. A la verga. Que la gente con la que contactan ha sido objeto de un seguimiento exhaustivo durante un largo periodo de tiempo. Así que si volteas atrás o estás... O si volteas atrás y sientes que alguien te está mirando, o es un testigo de Jehová, o es un vato de Herbalife, o es un hombre de negro. O un vato de... Un sistema piramidal, güey. Oye, ¿quién es tu propio jefe? O es un hombre de negro que quiere... Ingresos de 20 mil varos al mes. Te dice que no, flasheazo. Oye, ¿quieres ser tu propio jefe? A pesar de la homogénea apariencia externa que presentan, el comportamiento social puede variar considerablemente entre uno y otro hombre de negro. Pero usualmente es distante y reservado, con un tono oficial. De hecho, normalmente suele ser como que hablan muy robótico. O sea, es como de que... Como si estuvieran programados. Auditor, auditor. No, es que es, por ejemplo, que yo llego, por ejemplo, a la calle de la nazi de Choco y es como de que... Buenas tardes, señor chocolatero. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Me siento muy bien, pregúntame cómo. Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto. Buenas tardes, señor Anacleto. El día de hoy le hago una visita porque su cuenta directa a Caducato. Güey, me acabo de recordar una mamada grandísima. Yo me escondiendo esos cabrones, güey. Estoy seguro que eran pinches agentes de la CIA, güey. O sea, me acabo de acordarme una mamada grandísima. ¿La digo o no la digo? Dale, tú dale. En serio, está ya todo traumado, eh. A ver, a ver. Ah, ah, ah. En estas elecciones voy a elegir estar votando por mí. Voten por mí o si no, no habrá un mes de cuchicuche. ¡Ah! Que odio, tú y la mota se pueden ir al garete. Escuche, escuche, es algo muy rico y además a mí me gusta hacerlo una semana al día. Es que vieron la familia del barrio, ya sabrán esa diferencia. Sí. No sé, pero yo pensé en Salinas, güey, no mames. No, 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 no. El de Salinas sonaba distinto. No, si hablaban más o menos igual. Polatero, deja de... Busca la galleta. Normalmente... O si no se te va... Hace popó. Pasa por simular, buscar información acerca de los fenómenos paranormales. ¡Ah, qué asco! Las personas a las que entrevistan. O bien, intentar convencer al sujeto de que el fenómeno nunca ha existido o de que le conviene no hablar públicamente sobre ello. Según el folclor del fenómeno OVNI y las ideas extendidas en la ficción, los hombres negros llegarían a usar instrumentos especializados para ahorrar la memoria de los sujetos con los que hablan. Con el objetivo de eliminar de la mente los sujetos la vivencia de fenómenos paranormales. Nunca hablar del tema como si nunca existiera. Básicamente como cuando quieres ir a visitar a tu tía que te cae mal. Hace como que no existe. No, pues si es real. ¿Cómo no va a existir? No, esa persona no existe. Nunca fue mi tía. Jamás lo ha sido y jamás lo será. Pregunta, ¿se supone que el trabajo de los hombres de negro es evitar la expos, o sea, que se expongan los alienígenos, o sea, que se den cuenta de ello, no? Sí. En parte sí. En parte. Acá, le apagarse la página porque ya era mucha paja para incluirla acá en el texto, pero... Mucha paja. O sea, lo que hacen estos cabrones, güey, es que cuando hay un avistamiento ovni que es muy evidente o que mucha gente estuvo expuesta a eso, ellos se encargan de que esas personas, güey, mantenerlas en control, o sea, haciéndoles el MK Ultra. Hola, sí, no es así como tal un racho, pero sí les hacen MK Ultra, o sea, ya saben, ¿no? En los tiempos de guerra que les meten como una pinta agujota, güey, para perder la memoria. Entonces, este, y también desaparecen, por ejemplo, si hay restos de naves o de seres, ellos se lo adjudican, se lo llevan al gobierno, tiene que haber un proceso primero, güey. O sea, nunca va a llegar la fuerza civil, sino que siempre va a ser la primer fuerza militar, güey. Ya de ahí, son seis tipos de fuerzas militares por las que pasan esas madres, güey. Ya una vez, este, autorizado, ya se llevan los restos y todo lo demás que puede ser confidencial para el mismo gobierno. Y no se lo queda el gobierno, sino que se lo quedan las fuerzas militares mayores, que es, este, la sexta rama, que se llama Artemis. Salud. Ah, firmado. Esa, esa rama, esa sexta rama fue firmada por Donald Trump. Oh. Ah. Dice, dame en el, please. El MK Ultra fue un fiasco. Lo único que sacaron de ese programa fueron métodos de tortura. Sí. ¿Qué mentir? Dímelo. Métodos para hablar. Habla, hijo de tu pinche madre. ¿Dónde está la nave? ¡Uno, piu! Dime dónde está la puta. Habla, ¿dónde ponemos la rosa de Guadalupe? ¡No! ¡Todo menos de esto! ¡Una, la verga! Te digo, te digo, te digo. De hecho, de hecho, hay dos tipos de MK Ultra, güey. Uno que es abducido, güey. No sé si vieron la naranja mecánica. Eso es una, güey, cuando están torturando al gato. Y la otra es, este, la tobotomía, algo así. No recuerdo muy bien cómo se llama. ¿Logotomía? ¿Logotomía? Ali, lo que hace es de que... No te dejan un estado vegetativo, pero elimina mucho. No, te quedas un recet, güey. No, si te deja, o sea, si te deja mal, te deja como en plan de, te deja tonto, o sea, te deja sin poder razonar. No, te queda corto. No, te queda corto. La logotomía era cuando te clavaban un clavo súper largo y a martillazos. ¿Era un pica hielo? Sí, era un pica hielo. En su tiempo, en su tiempo, así fue, en los tiempos de guerra, no recuerdo si fue en la segunda, que fue con los, este, nazis. Se hacía de esa manera, pero ahorita hay otro método. De hecho, la logotomía viene desde, viene desde mucho antes, viene desde el 1800. Y algo, creo. Ah, ok, ok, no, pues sí. Sí, sí. Sí, es mucho más antiguo. Pero pues ahorita ya hay métodos más sofisticados para hacerlo. Sí, sí, sí. De hecho, creo que, no sé si estará prohibido, o creo que solamente en casos muy específicos se supone se puede utilizar. Pero en sí... De hecho, la logotomía está desde 1928. Y solamente es asado para fines quirúrgicos y muy específicos. Ah, ok. Y también con consentimiento de, del paciente. O de la familia del paciente, si en dado caso se encuentra en un estado jodido o vegetativo. Bueno, vegetativo no, no te pueden agotar y estar vegetal. Sí. No. Pues sí, pero tienes el dolor igual. Más o menos. Díselo, díselo a muchos hijos. Díselo a muchos hijos. Dice, si no se mueven hay pedo. No se mueven hay pedo. Una imagen de más o menos cómo, cómo tienen la idea de cómo se ven los hombres de negro. De lo que han documentado. Lo voy a lobotomizar, estando en estado vegetal. Oye, chaval, ¿por qué no despierta? O sea, tiene roscas así como que muy, muy como... Mira, güey. Google África solamente, güey. Mira, güey. Lobotomizaron una persona normal y se convirtió en Bad Bunny, güey. ¿Por qué crees que habla? O sea, la merda es mi vecino, güey. No mames. ¿Lobotomizaron a tu vecino? No, sabía que mi vecino era un hombre negro. ¿Por el pitote? ¿Un hombre negro? Un hombre negro. ¿Lo dice por el pitote, verdad? Ese es el vecino de la otra casa. Ay. Ay, que te tiene... Le llaman el pingüino porque es doblemente rico. Me traen vigilado por ambos lados. Maldita sea. Mi vecino, alias el mamba negra. El hombre de negros pelón se parece a un profe que tuve, dice Dame Name. Se parece a Amlo, pero calvo, güey. Yo sé que Amlo es marciano. Ahorita está diciendo... No se preocupen, todo está bien. No va a pasar nada. No sé, güey. Me preocupen. Esto... Yo sé... Que mi... Tres mayas... No sé, güey. Pero a mí me huele a una quinta transformación de la verga, güey. Ya ni Goku tenía tantas transformaciones, güey. Güey, ya ni siquiera Goku tenía tantas transformaciones. Ay, no, qué horror. Cuarta transformación. Volverme es una dictadura militar. Claro que sí. ¡Wow! Ok, continúo. ¿La nueva Cuba? ¿Por qué le haremos competencia a Hitler? No, esa fue más... Bueno, fue revolución. Bueno, en teoría, cuáles dictaduras son militares, pero no, sería más como Pinochetto. Ok, vamos a hablar ahora de las razas alienígenas. Pinochetto. Se dice que aproximadamente la mitad de las estrellas similares al Sol de la galaxia albergan mundos rocosos en zonas habitables, donde el agua líquida podría acumularse o fluir sobre la superficie de los planetas. Con esta información se ha teorizado que existen muchas diferentes razas alienígenas. Lo mencionaré algunas de las más conocidas. Los... El chocolate. Los reptilianos. Los favoritos de Dante Strauss. ¡Wiii! Los reptiloides, también conocidos como reptilianos, hombres lagarto o draconianos, son reptiles humanoides, imaginarios, que desempeñan un papel destacado en la literatura fantástica o sinzaficción. La ufología. Les digo que son... ¿Quién les dijo que son imaginarios? Ahí es lo que voy. Bueno, no es imaginarios porque no tienen un dato completo. O sea, no tienen un dato... cerrado. Ajá. La ufología. Y en las teorías de conspiración contemporánea. Con su supuesto origen, se ha planteado la evolución de una raza inteligente en la Tierra, de forma paralela a la humanidad. ¿De origen extraterrestre o intraterrestre? ¿Qué significa intraterrestre? De adentro de la Tierra. Se dice que son de la gente que tiene la teoría de que la Tierra es hueca y que hay un mundo en la parte central de la Tierra y que hay gente que vive dentro de la Tierra. Hay un... Hasta eso no te lo puedo... No parece una pendejada cuando te puedes analizarlo teniendo en cuenta que hay queráteres... Que hay este de... Como socavones o... O espacios de... Domos de aire debajo del... Del océano. Bueno, técnicamente... ¿Cómo? Bueno. Bueno, explícalo más o menos. Bueno, si se ponen a pensarlo... Si acuerdan a la película de Atlantis, ¿no? El Imperio Perdido. ¿Cómo tenían acceso al... Al camino directamente hacia Atlantis? Tenían que pasar por medio de uno... De unos accesos a unas cuevas en el cual había un domo de aire. Esa misma teoría teniendo en cuenta que... Existen varios pasadizos o entradas por medio de cuevas naturales creadas en el océano. Hay cuevas subacuáticas, pero... Pero, ¿qué te hace pensar que no son del tamaño de un territorio? De hecho, decían que la Atlántida no era parte de la Tierra. No. Bueno, la Atlántida... Tendrías que referirte directamente a la leyenda que había en Grecia. ¿Quién fue el que la planteó? ¿Sócrates o...? No, no me acuerdo. Es que sí. O sea, la leyenda de la Atlántida viene desde un chingo para atrás. O sea, debe ser un chingo. Entonces tendrías que irte directamente a esa leyenda y... Para más o menos hacerte una idea. Que fue básicamente lo que le pasó a ese lugar fue un diluvio o algo así. Porque se fue comida por más. Maestro Puig, ¿puedo alzar la mano? Ah, ¿qué? Creo que históricamente... Se ve negro el pitch. Ah, es que estoy editando. Ah, sí, es cierto. Es que estás poniendo los hombres de negro, güey. Bueno, me quedé pensando... Sigue, se sigue viendo negro, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Lugares como Tunch Hill que decían las piedras estas... ¿Cómo se llaman? ¿Dónde se encuentran? No, no, no. El Tunch... ¡Ah, tiene su nombre! Stonehenge. Stonehenge. ¡Ese! Stonehenge. Por ejemplo, decían que ahí hubo sucesos espaciales en alguna época. Le dije que dejaban los brownies de lunares, pero bueno. ¡Esoño! Pero me acuerdo que ahí sí decían que había mucha veracidad de sucesos extraterrestres por esa zona. De hecho, ahí sí no estaba tan equivocado en este pedo, porque al final de cuentas es un anillo o una edificación hecha completamente de roca sólida. ¿Cómo chingados lo van a mover desde la antigüedad? A no ser que sea con un chingo de güeyes mamados. ¿Cómo Puig? Ay, no estoy mamado. De hecho, también decían que con los egipcios, los egipcios también sabían muchas cosas sobre el futuro, gracias a que seres de arriba les habían dicho cómo planificar los puntos de la pirámide, justamente porque también tenían la idea de poder contactar con personas de otro mundo. De hecho, si se pueden analizarlo en este punto, hicieron varios exámenes a las pirámides y se daban cuenta que las piedras estaban perfectamente acopladas, o sea, no entraba ni siquiera una hoja de papel. Lo que pasa es que nos negamos a creer que la gente morena puede hacer maravillas por sí solos. Es que es un pendejo. Ok. Intraterrestres, entidades sobrenaturales. Las opiniones de Chocolatero son solamente Chocolatero y solamente, y no pertenecen al, no las, no las, no las seguimos en el resto del club. Es que ahorita es un, es un reverendo mito, eso de que existen los empleados eficientes. ¿Eso es lo que les gusta al Chocolatero, no? Ah, esos son pitos, perdón, no son mitos. Es un mito de que existen los empleados eficientes, no existen. ¡Ey! Los restos de una antigua civilización prehumana. Los humanoides reptilianos de descripciones variadas han sido muy comunes en los mitos y leyendas de muchas culturas a lo largo de la historia. ¡Quetzalcóatl! ¡Quetzalcóatl! Nombre náhuatl de la deidad descrita como serpiente emplumada de la antigua Mesoamérica. Es una de las principales dioses y energías de muchas civilizaciones, en lo que hoy México y Centroamérica. El nombre de Quetzalcóatl literalmente significa serpiente emplumada. Quetzal serpiente o serpiente con plumas de Quetzal. Cécrope, uno, el mítico rey de Atenas. Era mitad hombre mitad serpiente. En la cultura del antiguo Egipto se encuentran imágenes de Sobek. Déjame buscar, déjame mostrarle las imágenes de los reptilianos. Sobek, ¿me está? Sí, es Sobek. Es considerado un reptiliano. ¿No es el de... ¿Cómo se llama el de Superman, güey? No, ese es Sorte. ¿Ese no es un jabón? Ese es Sorte. Jabón Sorte. Ah, ok. No lo veo. Me encanta que cada vez que busco reptiliano lo primero que me aparece es la reina Isabel. O sea, está bien lagartona, pero no mamen tampoco. Jamás voy a poder viajar allá, pero bueno. Yo no puedo decir nada. La reina Isabel, la adoro mucho. Quiero que me deje entrar algún día a su territorio. Gracias. ¿Ladoras? ¿Le pones velador y todo el pedo? Todo el pedo, güey. Le pongo una veladora todos los días y digo, y canto todas las mañanas Dios salve a la reina. ¿Ladoras? ¿Pero ladoras al mojo de ajo o a la parrilla? Dios salve a la reina, dices. En las culturas judaica y cristiana, en Génesis se relata cómo Adán y Eva son seducidos por la serpiente para alimentarse del árbol del conocimiento. Y cómo consecuencias son expulsados del Edén. También una clara alusión al gran dragón, la serpiente original, enemigo de Jesús en el libro. En escrituras y leyendas de la India, los Naga son descritos como seres reptilianos que viven subterráneamente y que interactúan con los seres humanos de la superficie. En algunas versiones se dicen que estos seres vivieron alguna vez en un continente en el océano Idilíndico y se hundieron en las aguas. Textos de la India también hacen referencia a los zarpas bíblicos del apocalipsis. Los chinos y vietnamitas y coreanos japoneses hablan de su historia acerca de long dong en coreano ryu o dragones, concebidos en ambas formas físicas y metafísicas, pero raramente descritos con forma humanoide. Los velatricianos son una supuesta... Se dice que todos estos seres y descritos y narrados no son criaturas legendarias, de leyendas y toda esa parte, sino que son reptilianos que tomaron esas formas para poder interactuar con la humanidad. Así que sí, eso quiere decir que lo que nos sacaron del Edén es un alienígena. Uy, mira a mi suegra. No mames. Bueno, se lo va de esa manera. En cuanto a razas alienígenas consideradas reptilianas, están los velatricianos, que no, no son los de Velatricius Strange. Son las opuestas retras extraterrestres de existencia meramente imaginativa. Los velatricianos son descritos como seres con rastgos reptilianos, con cierto resplandos fosforescente en la piel. Su color es entre narrajeado y amarillo, y visten trajes espaciales. Déjame ver si puedo encontrar una imagen de los velatricianos. Suena a Bellatrix. Creo que sacó a alguien. No, Fanny. Sí, Fanny. Verga. Come. Supos. Sale. No lo pidas. No, no hay imágenes de los velatricianos así buscados. Aparecen los reptiloides, pero no, me aparecen los velatricianos. Ay, ¿por qué? ¿Cómo sabes cuál es la diferencia entre uno y otro siquiera? Uno ocupa trajecito. Ay, me inventé. El supuesto medium, Sheldon Needley, y su pareja Corinne Marshall, aseguran canalizar mensajes de los velatricianos para la humanidad. Según la pareja, los velatricianos fueron una cruel raza de tiranos galácticos, ahora arrepentidos y deseosos de lograr la paz, y ser aceptados dentro de la galaxia. De ahí su deseo de corregir las atrocidades del pasado y convertirse en miembros responsables de la Federación Galáctica. Que, por cierto, sí existe una Federación Galáctica. ¿Cómo va a existir eso? Formado por diferentes planetas, y de hecho se dice que la humanidad es parte de la Federación Galáctica, solo que pues no lo tienen como que escondido. Espérate, Lilo y Stitch, ¿tenían razón? Sí. ¿Ojana significa familia? No, ojana significa metanfetamina. No, me encanta el de, el de, a ver, déjame, no tiene nada que, bueno, sí tiene que ver porque son aliens. Este, Stitch, se tenía, ojana, mimi. Ojana significa familia, y tu familia te vende y te aborta, y te olvida. ¡Wow! ¡Oh! ¿Dónde está ojana? ¿Dónde está ojana? Ojana está en nuestros corazones. Ojana, no es real. Le voy a mostrar un video tantito. Tengo curiosidad de lo que hay en el cajón de Puiki. Que se me ha abierto atrás. Ah, ropa, eh, clayeras. Ah, no. Ahí está. Oye, déjala en paz. No, 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 es este, un gremlin, lo que está allá adentro. Ojana significa chúpame las nalgas. Ahí está. A ver, espera, 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 espera. Ok, eso es ojana. No mames. Ah, ok, la Federación de la Galáctica. Oye, Dante Strau, le tomaron fotos a tus primos. No mames. Si lo viste. Ah, ok, quizá. La revelación más sorprendente fue cuando S.G., el zar de Israel, dijo que se habían firmado acuerdos de comparación entre especies. La más impactante sería de una base subterránea a las profundidades de Marte, donde hay trabajando un grupo de astronautas estudiantes y representantes alienígenas. Este tipo de colaboración ultravioleta y los habitantes de otros planetas y galaxias sería el marco de la Federación Galáctica. Se conocen pocos detalles de esos acuerdos y sus indicaciones. Solo se filtró que Trump tendría conocimiento de un lugar hiperdominante en la firma de los supuestos astronautas intergalácticos. Dante. Voy a poner un muro entre Marte y Marte. No te duerman. Dante. Puede, eh. Puede. No mames. Dante. Revive, güey. Dante. Dante, ¿dónde? Mitle de la árabe. No mames. Dante. Bueno, en lo que da se despierta. Eh, son ciento con, ciento, ciento cinco con catorce. Dante. Según la pareja. ¿Quieren que la marque? Pues sí, pero en lo que despierta yo sigo. Eh, yo te digo que ahorita venía, ahí se vio algo verde. Aseguran canalizar mensajes de los belatricianos. Güey. Güey, ¿qué crees? Güey, ¿qué crees? Pasó una pendejada grandísima. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ha sido un chocolatero. Eh, si se acuerdan que les comentaba que tenían unos gatillos. Ajá. Sí. Uno de los pendejos se fue a subir a la, a las escaleras. ¡Ah! ¿Cómo puta madre si tengo bloqueado con un chingo de pendejadas? Es que es un gato. Ajá. Ah. Ok, continúe. Con un gato, lo vas a... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ok, continúe. Ah. ¿Qué pasó con el gato? No, aguántate. ¿Saque las cosas? Ah, pues sí, no. Saqué las cosas y... No. Quería estrangularlo hasta el... Hasta que empezaba a ver a su... A su futuro, pero no. La opinión de Dante Straut es solo de Dante Straut. Nadie en aquí del podcast excepto él, a Orca, a gatitos. Yo soy amante de los perros, tengo a Kuki. Ah, y a Kruka los viernes. Este, ok. Según la pareja, los velatricianos fueron una raza con los galácticos y ahora repetidos y deseosos de lograr la paz y ser asustados dentro de la galaxia. Antes que nada, antes que nada, antes que nada. Eh, mejor terminemos la oración de este... Jeff Gato fue. No, aguanta, Shari, aguanta. Bueno, terminamos con esto rapidito. Se salvó el gato, final de cuentas. O sea, solamente lo bajé, le di whisks y se acabó. Ok, 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 ok. Te estaba reclamando que no le habías de cenar. Sí, de hecho sí. Y que traban las puertas llaves de los cabrones. A ver. De allí su deseo de corregir las atrocidades del pasado y convertirse en un miembro responsable de la Federación Galáctica, la que ya supimos que firmó Trump para un representante astronauta en Marte. Son famosos dentro de las teorías de conspiraciones y conocidos por muchos estudios del fenómeno OVNI, y son una tipología que representa la mayoría de las de sus supuestas apariciones en los Estados Unidos, siendo prácticamente nulos los reportes de reptilianos en otros países. O sea, solo existen reptilianos en Estados Unidos. Un rato curioso. Eh, ¿por qué solamente ahí? No entiendo. Porque Dios salve a la reina. Ah. Pues sí, pero aquí hace más calor. Nunca terminarás yendo para allá. Y porque son caucásicos y poderosos, así que. No, no, no. Salvar a la reina no te va a ayudar a ir para allá a invadir Inglaterra. Es usual encontrar en internet cientos de sitios sobre criptozoología, ufología y otras pseudociencias, afirmando poseer fotos y videos reales de estereo reptilianos. Lo cierto es que este material gráfico proviene de unas falsificaciones digitales de imágenes del modelo de dinosauroide creado por Dale Russell, descrito en el apartado anterior, o más desafortunadamente, en la tergiversación de imágenes de casos de una enfermedad congénita llamada ectiosis de Arlequín, de la cual es, no voy a mostrarles imágenes porque está muy culera. ¿Qué no es el que está basado en lo de Drake y Josh? ¿Qué? ¿Te acuerdas que Drake... Ah, con lo que le pasaba a Drake, sí, Megan le hizo creer que tenía dermatermaculitis. Ah, sí. Una enfermedad en la piel, que la ponía como la piel verdosa y babosa. Sí, pero no, eh, la de Arlequín lo que pasa es de que la... No, es donde el feto, es donde el bebé... Es que la voy a mostrar imágenes, pero se la voy a matar por discos, no la voy a mostrar aquí en el stream. Es donde el bebé sale todo hinchado y con la piel toda cuarteada, ¿verdad? Yep. Sí, ya sé cuáles, ya sé cuáles. Madre, qué asco. Está de la verga, está de la verga, está de la chingada. Y por lo general no viven demasiado, pero ya hay casos que han logrado llegar a su edad adulta con esa enfermedad. A la madre, qué jodida vida. Pero no viven así toda su vida, o sea, se ven como personas normales, lo que pasa es de que su piel se cuarta muy fácilmente y la tienen que estar hidratando casi todo el tiempo. Sí, sí, he visto estos casos. Ahí les mandé fotos ahí por discos. Lo vi. Y ya también él lo vio. Y ya sé cuáles. Ok. ¿Me lo van a presumir? Como en otras muchas leyendas, al igual que los casos del dragón y pie grande, se afirma como prueba de veracidad la supuesta distribución universal del mito en culturas que no tuvieron relación entre sí. La distribución global de fósiles, de dinosaurios y los hallazgos realizados por culturas antiguas previas a la paleontología moderna. Así que como el hecho de que como especie el ser humano comparta una serie de arquetipos y temores psicológicos. Puede rebatir perfectamente este argumento. También les traigo algunos famosos que se dicen que son considerados reptilianos. Mark Zuckerberg. Lady Gaga. ¿Cuándo? Yo sí lo pensé por una temporada, yo lo voy a negar. No. Hanna Montana. La reina Isabel II. Bad Bunny. God save. Eso sí te lo creo, va. Barak Obama. No seas. No. No. George W. Bush. Es demasiado buena, Chopar. Espérate. Ese te lo creo que sea de los hombres de negro. Los hombres negros. Michael Jackson. Ese se quita la nariz. No, no, no. Eso es lo que pasa cuando haces mal el flashazo de los hombres de negro. Terminan como Michael Jackson. Me dieron uncturir. Me dieron un besazo de más. Ojo lo verde. Se lo olvidó con el negro. Benedict Cumberbatch, alias el Doctor Strange. Lord. La cantante. Lord Bueno, sí, yo también me lo he pensado A veces que es medio marciana Elon Musk ¿Quién es ese? El de Tesla El que tiene lo de SpaceX El que usa el Turalink El vato que todo el mundo está mamando Esos últimos días Con esa pinche cantidad de dinero Dime si no lo mamarías Justin Bieber Ese güey es Joto Ese güey es Joto Y finalmente Donald Trump Eeeh Ese güey también es Joto Había una teoría De que en lo que tenía en la cabeza Era una peluca, pero no, ya se desmintió Que en realidad es su cabello real No mames Yo digo que hicieron una peluca, o sea, le levantaba mucho Esa mamada Lo que pasa es que Aplica la de De que tiene calva y luego se peina Deja crecerlo de más atrás Para poder peinárselo más enfrente Parece una burrada Pero no, en realidad Durante una entrevista que le hicieron Le hicieron la pregunta Disculpe, señor Trump ¿Usted usa peluca? Lo cual le... Lo cual se quedó con cara de... De todas las preguntas que pudieron haberme hecho Me volvió una pregunta esa misma mamada Ok Ya dejémoslo de esto de mamada A ver, agítame el cabello De hecho, le agitó el cabello al presidente El... ¡Wow! El presentador Y si efectivamente no era una peluca Le hizo un pat pat a Donald Trump ¿Hizo un qué? Pat pat Cuando le hacen la cabeza en la cabeza Ah, sí, 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 sí Ajá Y eso cabe... Y eso cabe 100% desmentido El hecho de que usaba peluca En realidad no usaba peluca Es un cabello Pero muy quemado Lo que sí es de que... O sea... Al chile... Los huevotes de ese cabrón Porque vieron mal Ese cabrón da miedo No te enfocas en los huevotes Te digo la putería de hoy en día No, no es... Este... Digo, no, no es cabello Por cierto ¿Va a llegar un dron a tu casa? ¿No es de Amazon? No No Ok Los... Los que creemos que es la raza alienígena Del chocolatero Los nórdicos Ah, son unos putos Bueno... Si de por sí decían Decían sobre la... La existencia de los nueve reinos Porque tú es un torcacitos, güey Porque esta vida Todos son caucásicos Sabe Es que se desacabó el presupuesto Para ponerse güeros Ah, racista No, sexista Los nórdicos Es una tipología de alienígenas descritas como casi iguales a los seres humanos Pero con algunas diferencias Piel extremadamente blanca Cabello extremadamente rubio Y ojos celestes Rasgados u oblicuos Según algunos supuestos testigos Los alienígenas de esta tipología también son llamados pleyadianos o venusinos Dicen que vienen de venus Por algunas personas Aunque esos nombres no son de uso popular Y no son aceptados mayormente por la ufología Porque se conoce científicamente Que venus y las pleyades Eh, Nepe ayuda con eso ¿Qué son las pleyades? ¿Qué son los qué, güey? Las pleyades Las sirvientas No sé, ni puta idea Nunca la había escuchado eso Ok, eh Las pleyades Mira, las doncellas, se puede decir Las pleyades o doncellas O algo así Es un cúmulo estelar abierto Que contiene estrellas calientes Eh Ah, es muy importante De corta edad Güey, donde dije mi galleta Los supuestos testigos Suelen describirles con una conceptura física Atlética Y de gran belleza Vistiendo uniformes anatómicos De una sola pieza Generalmente de color blanco Que les dicen haber estado en contacto Con estos seres Afirman de que son muy inteligentes Y amistosos Preocupados por la humanidad Y que en general Presentan características Asociadas a los seres angelicales También se les suelen atribuir Poderes psíquicos Güey, esto es Unos europeos, güey Que llegaron a una comunidad indígena, güey Y se comportaron Súper buen pedo Pero como no hablaban Un carajo del idioma No hablaban inglés Los digo Son de otro planeta Es una pendejada Pero puede llegar a pasar, eh Son güey Son güey Eso está muy raro Los grises Los grises Son la forma más frecuente Referida a los casos De abducción extraterrestre Y en la cultura popular Esta tipología Describe alienígenas humanoides De aproximadamente 90 a 150 centímetros de altura Piel de color gris O de ahí la denominación Hecha por los ufólogos Con cabezas grandes Brazos Y piernas delgados Así como ojos Deos De Stitch Primero les muestro Los pleiadianos Y acepta Para que vean Cómo son ¿A quién? Me recordó A la de Lilo Y Stitch Güey, son europeos No me estás jodiendo, güey Sí, son europeos Y son Fueron Fueron Este Reconocidos Desde 1963 Güey No me jodas ¿Sabes que los europeos Son marcianos? Son europeos Son europeos No me jodas Todo lo más chingón Pasa en Europa, güey Güey Son europeos No me jodas Nomás eso Parece un álbum De los Álbum de los 90, güey Ya lo sé No, no, no Eso me recuerda No, no, no ¿Sabes lo que me recordó? A la explicación De los testigos De Jehová Que nos mostró Gerson hace años De De los que estaban En la galaxia Y que por eso Los que estuvieron En contra Se volvieron negros Sí ¿Te acuerdas Que había una animación Hace tiempo En Facebook? Ah, ya Pero eran los Mormones, güey Yo No eran de los testigos De ¿Qué pedo, güey? ¿Qué me hicieron? Un mamalón, güey De Vigasti, güey Imagínate No mames Pero sí Era Era de Según lo que creían Los mormones Bueno, lo que creen Bueno, esos son Los pleyadianos Bueno, lo que creen todavía Son los grises Que son los más comunes De la De la cultura popular Oye Pero ¿Por qué si son grises Estos parecen No, no, no Esos son los pleyadianos Parecen una especie Ah, ya, ya, ya Porque Parecen una banda sueca De música De los noventas, güey No, es que esos son Los pleyadianos Esos son los pleyadianos Ok De La raza grises, güey Hay O sea, hay cuatro Cuatro razas Que son de ese mismo De ese mismo concepto grises ¿Sí? A ver, a ver A ver, cuenta, cuenta, cuenta Espérame, déjame Lo saco más Espérame No sabía Hitler es árabe Dame, dame, please Ahí tenemos uno de los grises Volví Hola Me raptó la silla Ok En el En el Caso de Volvemos al caso De Roswell O sea, las personas que O sea, los que sí sacaron La disque, ¿verdad, güey? Fue uno de la raza 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 De la raza, güey Perdón, se me atrabó la traba Este, de la raza grises Nueva Nueva grasa grises, güey Nueva grasa grises Nueva grasa grises Que va a sentir Bien galáctico Próximamente En su boxo más cercano Oh, Dios Qué asco ¿Por la grasa? Sí Pero dice Encaja Con la clásica descripción De nuestra terrestre De cuatro pies De altura No, cuatro pies Una gran cabeza Grandes ojos Almendrados Perdón, perdón La foto Como cuando estás Este, ¿cómo se llama? En videollamada Y de repente Nada más bajas Para ver las notificaciones Así se ve Y los brazos Y piernas Yo me lo imagino, güey Como el alien El alien niño Diciéndole Mamá, mamá Tengo que comprar Una cartulina Para mañana Se me olvidó la tarea Se me olvidó la cartulina En ese momento La mamá empieza Plutonio Ya te dije Que Alpha Centauri Está cerrado a esta hora ¿Cómo vamos a Abrir tu tarea? Plutonio Mira, mira, mira Mira, mira Mira, lee esta parte A ver Otra fuerte Se refiere a diversas Rades extraterrestres Como el doctor Michael Wolff Quien afirma Haber trabajado Durante dos décadas De una variedad De posiciones En puestos clandestinos Tratando por la presencia De extraterrestres El doctor Wolff Afirmó que la primera Recuperación de una nave Extraterrestre Por parte de Estados Unidos Había ocurrido en 1941 En el Océano Pacífico Un OSNI En la nave Sallaron unos cuerpos Que correspondían Al tipo de extraterrestres De dominados grises Ok O sea, el primer El primer alien Que como que se recuperó Fue en gris Espérame, espérame Espérame, espérame 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 Como vergas Los grises Son de forma Más frecuente Referir a los casos A posiciones Extraderrestres De cultura popular Esta tipología Describe a los alienígenas A sus maneras Aproximadamente De 90 a 150 centímetros De altura Piel de color gris Ahorita vengo Voy a atender A un marciano Y se pregunta Quién es el marciano Es mi hermano Así que ahorita regreso De ahí las denominaciones Hechas por los ufólogos Con cabezas grandes Brazos y piernas delgados Así como ojos negros Grandes y ovalados Se presume que son Altamente inteligentes Incluso Poseen poderes psíquicos Algunos científicos Deja de describir Deja de describir A Coco ¿Qué cabrón? ¿Qué pasaste de verga? ¿Qué pasaste de verga? Me ofendiste Shrek Me ofendiste regacho Aquí tenemos una mesa Autopsias de aliens La pasada de verga La fotito Wey es lo mismo Que cuando hago pan En la panadería Es una mesa De autopsia Pero para pan Pan de muerto Ajá Oye sí Revenen lamentable Madre O sea Esos son pan De muerto espacial Son panes Wey Esos madres Eran de regalo Para las personas Pero pues No se dieron cuenta Nomás los pusieron En charola Hasta que Se echaron a perder Únicamente dijeron Son para las personas Menos válidas Y esperaron Esperaron hasta que No vino nadie Y dijeron ¿Por qué no vino nadie? Es que dijeron Que eran para las personas Menos válidas Dije Minos válidas No menos válidas No mames De hecho eso significa Minos válidas Sí No menos válidas Que no valen nada No por eso Por eso significa Es menos válidas Es lo mismo Por eso ya no dicen Minos válido Dicen ¿Cómo era? Discapacitado Discapacitados O personas especiales Cerrado Cuando dicen Minos válidas Siempre pienso Un menos válido Siempre pienso Este por ocho No mames ¿Quién era el que tenía? Hay un chiste No, no, no Es que había un chiste No recuerdo De quién De quién era Lo escuché hace Poquito De un güey Que decía Que es un vato Que es este Es un comediante Que tiene Discapacidad Ah, el cojo feliz No, 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 no Era No recuerdo O el ojito de huevo No, creo que era El que tenía Este Parálisis cerebral O no No sé Si era ese otro Ah, este Ah, sí En una de esas Lo pusieron a vender Dulce Ese Poca madre No, no Y que decía De que iba De que iban No recuerdo En qué evento Ha estado Que era Y que siempre Los llamaba guerreros Y que los decían Guerreros Y decían No mames No me imagino Un ejército Donde Esos santos guerreros Ah, ok Oh, demonios Algunos científicos Y que en ese momento Que te digan Guerreros Enfréntese a la batalla Y no se detengan Ante nadie De repente Se les da un paro No, no De que de repente Los llamas a la guerra Y se les da un paro No mames ¿Quién fue el culero Que puso escaleras? Te mamaste, güey Que la computación sea No nos dejan Nuestra mamá Ok Algunos científicos Antes de que nos tiren El podcast Algunos científicos Creen que sería Perfectamente posible Que existan personas Con estas características físicas La piel gris Los ojos Los ojos Oscuros Y enormes Indicarían que El planeta natal De esos hipotéticos seres Serían irradiados Por una radiación Solar Solar muy débil A falta de luz Los ojos deben agrandarse Y la pigmentación De la piel Se había atrofiado Por otro lado O son haitianos O juegan LOL O viven Donde está Seis meses de noche O juegan Dota Ajá Por otro lado Por otro lado El cuerpo pequeño Y la enorme cabeza Indicaría la evolución Intelectual De estos seres Al incrementarse Son Güey Juegan Dota A huevos Son europeos Todo cuadra Al incrementar Al incrementarse Rastro de instinto O emoción humana Güey Fíjate una cosa Tengo un cliente Que llega A la chamba Parece alienígeno Güey Parece que viene De planeta Ratánicus Viene bien crudo El vato Güey Tiene cara De rata Literal Parece una rata Y hasta Tiene expresiones De rata Parece una rata Se mete Entre la fila Como una rata El muy cabrón No El muy cabrón Me da siempre Veinte centavos En lugar de Cincuenta centavos Por donde le viene Se ve bien rata El vato El vato Se va a crear Su Bueno ahorita Se pueden hacer Nuevas teorías De los ratalianos Exacto Y te pones a pensar Si existen Los reptilianos También existen Otras Otras subespecies Basadas de Somorfos En En la ambientación De su propio planeta Digo No creo que Simplemente Los reptilianos Hayan evolucionado En base a Como es el ambiente De su propio planeta Mira Por lo que yo aprendí De las tortugas Ninja Posiblemente Los ratalianos Se enseñaron A los reptilianos Güey Oye Comentario De los grises Se ha propuesto La idea Que no son Viajeros De otro mundo Sino de otro tiempo O sea Esos güey No es como Que vengan Como el típico Que dicen De Marte O mamá y media Como la evolución De ser humano Ajá Pues de hecho Algo estamos haciendo Mal Pues de hecho Creo que existe Creo que existe Una especie Linígena Que no tiene Un planeta Como tal Sino que ellos Viven entre Entre dimensiones Paralelas Van Van saltando De dimensión En dimensión Vienen de visitas Aquí a la Aquí a la tierra Porque piensan Que es una dimensión Muy primitiva Y les causa gracia Al vernos Matarnos Entre sí Posiblemente Somos el El stream De estos güeyes No este Si fuese el caso De que fueran De otro tiempo Tendría que ser Posterior a A como se llama A que el sol Se convierta En gigante roja Lo que quiere decir Que nuestro planeta Sobreviviría a ello La única manera De que obtengas Un sol Con baja radiación Es de casi Una En una blanca Creo Pero si nos vamos A hacer a ver Así de culeros Mejor hay que extinguirlos A la vez Oye Es que le tomo Fotos a mis Alucinaciones Ok Hombrecillos Valor Güey Esa banda Está bien Che Güey Los enanitos Verdes Está bien Che Güey Güey Está bien Vergas Están Ok Ya Los Hombrecillos Verdes Es una tipología Que describe Alienígenas Humanoides De color Verde Generalmente Menor tamaño Que el ser humano Es la forma Característica De muchos De estos seres En los comienzos De la ciencia ficción La morfología Clásica Asociada A los marcianos Es tipo Como dice No soy chiquito Como dice No soy chiquito Me afectó La gravedad De tu planeta Ese tipo Ese tipo de alienígenas Es el más usado En la industria Del cine Clásico De la ciencia ficción Yo los prefiero De color azul Me cantan Al menos I'm blue No más Yo pensé Que te gustaba El tipo alienígena Ese que Te canta raro Estos cabrones Están ahí parados Y nada más Escucha de fondo Estoy parado Sobre la muralla Que divide Yo según estaba acá Y este Yo según están parados Te escucha El El Dame tu cosita Ah Ah Dame tu cosita Ok Lo han tenido De los hombrecillos verdes Ellos son La primera especie De extraterrestres Los verdes Si De hecho Pero ellos Los primeros En los cuales Como aquí dice Los que se dejaron ver Un poco Te podría decir así Ajá Es la morfolosía clásica Asociado a los marcianos Porque Porque pensaban Que estaban camuflajeados En la naturaleza Pero igual Estaban Que trenes Esos pendejos Están ahí parados Al lado de un árbol Yo sí güey No es mames Yo pensaba Que eran arbustos Igual y son Hombres grises Pero con body paint O con camuflaje güey De hecho Eso se dice Pero es que Lo que dicen Es que los verdes Es la Son como los niños Del De los grises Entonces se dice Que son los que Mandan a excursión Espérate Entonces Quieren decir Que cuando yo O sea Quieren decir Que a mi yo De secundaria Que fue al campamento Y vio Este Y vio Aquella bomba En el bosque Eso quiere decir Que me mandaron De excursión Yo solo sé Que Yo solo sé Que si te topas Uno de esos En el bosque En la noche Nada más te va a decir Y ahora estoy aquí Borracho Y loco Yo pensé Que me diría Y Y Y mi corazón Idiota Siempre brillará Este No pero Por ejemplo Ahí Ahí lo que tiene Es de que Son básicamente Son como los Becarios De los De los grises Güey O sea Son los que le hacen El pinche trabajo Sucio Güey Es el pasante Es el pasante Vengo a hacer Mi servicio Es que todos Están verdes Algunos con antenas No pues seas mambo Algunos con antenas Y otros con orejas Somos chavos Orejas puntiadas Como de Generalmente Estas características Son las más usadas De la ciencia ficción Y las que han tenido Mejor acogida Por color popular Pero algunos Ufólogos Soscienden que existirían Seres pequeños De tamaño Y de piel verde Pero de canalidades Anotómicas Similares A la de los grises Se dice Que miden Aproximadamente Un metro veinte Y igual Tienen la cabeza Bastante grande Y ojos Bastante oscuros Con la pulmina Muy dilatada De hecho Te digo Se extiende la teoría De que los grises Son la versión infantil De los verdes Son la versión infantil De los grises Ah Entonces Son pasantes Güey Si Otro Otro comentario Vengo a hacer Mi servicio social A este planeta Me firma aquí Por favor Otro comentario Más sobre los Hombrecillos Verde Este En mil novecientos diez O mil novecientos quince Güey Estoy segura Que la CIA Me tiene vigilada Ya van varias veces Que me bloquea Este Aquí El Discord Este Tranquilo Mil novecientos diez Mil novecientos quince Igualmente Dante Stro ¿Qué puedes decirme Al respecto? ¿Qué hiciste? Putaste a la CIA Mi gato Me está viendo ¿Cómo se llamaba Uno de los Del MKUltra El gatito Espía El gatito Espía Güey Creo que Dante Ya se durmió No Es el gato Que lo tiene amenazado En este momento Este Dale Lepe En mil novecientos diez O mil novecientos quince Igualmente existe Una historia Sobre un supuesto Hombrecillo verde Que habría sido capturado En una nave espacial extraterrestre En Apulia Italia Ok Dorian Chaman Tenemos un nuevo Tebido Muchas gracias por el Por lo de Dorian Chaman Este O sea Fue Fue atrapado En Inglaterra Apulia ¿En dónde? Apulia Italia Apulia Ah en Italia 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 O sea Con Toyna Habitó el pedo Pero fue en Mil novecientos diez O mil novecientos Quince Perdón Ok 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 Y traigo El último Alien De la noche Los chocolateos Lirianos Los chocolateos Ah Él no entra en esa categoría Esa postura Él es más pesado Que otra cosa Qué güey Qué esco Qué rico Ah Ahí estabas Lirianos Lirianos O sea Que pesan poquito Lirianos Básicamente son elfos Ahorita van a ver O sea Europeos Otra vez Chocolateos Europeos Europeos Radioactivos Radioactivos Europeos Radioactivos El señor Burns Por la escalera Puede rodar Es indianos ¿Verdad? Lirianos De Lirianos Güey Es que hoy me salen Como indianos Son mormones Güey Son de la Sí Son de Lira De Lira De Lira A Lirianos Ajá Lirianos De hecho Acá puede ser Otra Un poquito más Como Como representativa De cómo son O sea Estas son como Que como se presentan Como dibujar Pero estas son Un poquito más Representativas Me encanta la representación Oye Esos me recuerdan A los No, no, no No sé si llegaste A ver Super Jail Sí Ah pues Me recuerdan A los gemelos Ajá Son seres Como completamente Hechos de luz ¿Super Jail? Hola Vengo a tu planeta ¿Dónde hay un motel? Se dice que los Lirianos Son nuestros ascensos Originales Es decir La primera raza De humanos En el universo Los Lirianos Son extraterrestres Provenientes De Lira Sin embargo Debido a una gran Guerra Muchos Lirianos Se vieron obligados A cegar su planeta Fue así Que se esparcieron Por las Pleiades Y el sistema Vega Por lo tanto Esto nos sugiere Que los Pleiadianos Así como los veganos Son descendientes De los Lirianos ¿Los veganos? ¿Ves? Ahí los tengo Ve, ve, ve Ahí están Ve la imagen Ya sabía que algo No estaba bien Más o menos Entonces O sea que los Veganos Son marcianos Exactamente No, son de la constelación Vega Pero Ahora sí ya se murió No mames ¿Quién se quedó dormido? ¿Qué pedo? El monstruo El monstruo Es cierto Güey Ok Aquella guerra Fue causada Por una invasión De los asentamientos De los Lirianos Por parte de los Alfa Dracones Como los hábitats Que se tira Almito que no No esperaba Que se durmiera Como los habitantes De Lira Son seres pacíficos Prefirieron abandonar Sus tierras Se especula Que los habitantes Que pertenecían a Lira Podían ser De diferentes aspectos físicos En primer lugar Estarían aquellos De piel blanca Con cabello rubio blanco Los cuales serían Como los pleiadianos Igual que los Los nórdicos Los que Les mostré primero Los europeos Ok Son Son europeos Por otro lado Se encontrarían Los lirianos pelirrojos Y los de piel morena Y los gigantes Que pueden medir Hasta casi 3 metros De altura Europeos Europeos Y europeos Pero de la zona Negros pelirrojos Negros peligrosos Hay otro tipo De esos alinejas Que son con aspecto De ave Y otros con aspecto De gato No obstante Ese tipo no cuenta Con plurio de piel Los furros No es que había Es que había una Así como Dice Así como Hablamos De las especies De los reptilianos Los ratañanos Y Había una subespecie Que tanto estaba Tanto Se había adaptado Como a Su planeta Acuático Así como Una especie Que tenía Capacidades Aéreas Voladoras Otra forma De decirlo Pues si son furros La diferencia La diferencia Es que esto Si se da Un tremendo Cagón En los Parabrisas Por eso No tienen Naves Oye Dante Straub Estás despierto O estás soñando Otra vez Con los Murciélagos No Ya te dije Ya te dije Que Adela Está vendiendo Churrumais Por Por Juan Escutia Estás dormido Despiértate Ya tome Café Bueno Olvídalo Toma Toma Red Bull Con razón Los veganos Son tan raros Básicamente Estás haciendo Referencia A la mitología Nórdica Si Si de hecho Si Si porque Te das cuenta Si Lo que son Las arpías Las arpías Tienen rasgos Humanos Son humanoides Las arpías Y las Lamias Igual son de la Nordica No verdad Son de las Estas son de la griega No las Las No si Las Como se llaman No las lamias Son griegas Las sirenas Creo que También son griegas No Como se llaman Las que son Que son mitad Como que igual Gato Burras Las espigues Burras Burras Las neco Cabones De su neña De su neña Fijes 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 Pero si empiezas a cantar Entonces Es como Es mitad Pot 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 Bueno chicos Y eso es todo lo que traigo El día de hoy Sobre Alienígenas Carnal ¿Te puedo agregar algo? Dime No claro Agregalo Esta Esta No te creas No sé si puedes poner La imagen Que te voy a mandar Por Discord A ver ¿Discoin? Ok 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 Te faltó Te faltó La cereza Del pastel Papá Pero esto es Modificación Corporal Pero El proyecto Se trata De que esta persona Se llama The Black Alien Project Que es Este muchacho De 31 años Que hasta ahorita Lleva el 16% Lleva el 16% Terminado de su proyecto Que se está tratando De convertir Totalmente Este Como La imagen Este De una alienígena Es como Ser furry Pero en otra En otra versión Ajá Es como decir Por si nos carga la verga Yo me camuflajeo Entre ellos En pocas palabras Ah Como el wey que decidió Como el wey que decidió Utilizar cirugías Y todo ese pedo Para volverse un orco Dice hasta el momento Ah Si es cierto Hasta el momento De 31 años Se ha tatuado Toda de la piel De negro Se puso Perdón Se hizo la Michael Jackson Inversa Se puso implantes En la cabeza No se en cual De las dos Se quitó Las orejas Nariz Se agregó Pierces en la cara Y Se cortó La lengua En dos Entre muchos Cambios Madre Si Es que Wey si Mira Si se hubiera Si se hubiera depilado Todo el cuerpo Por completo En su totalidad Te Como se llama Se cose la boca Se Se cose los ojos Te estira como Por dos metros Y pelo Y se pone un trajecito Negro Wey No está siendo Nelineja No está siendo Slenderman No mames Ahora A la madre El vato Dice que No lleva Ni el 16% De hecho De hecho Hay otro Que también De lo que Hice Tarlocón Dice que Hasta el diablo Le tendría miedo A ese vato Hay un Wey que también Se hizo Este Como se llama Una transformación Corporal En plan Demonio Y también Está más o menos Por ese estilo Está A mi me gusta El que se hizo Como tigre Wey no seas mamón Estaba bien guapo Wey Hizo un En cambio Fenomenal Antes y un después Este No seas mamón Estaba bien guapo El vato Wey Te estás escuchando Bien Joto Pero si estaba Bien chulo Wey Estaba bien guapo Wey Yo me quería Ver A ver A ver A ver Mi heterosexualidad Está bien carita Wey Estaba En mi heterosexualidad Mira Como cuando De plano Estás bien carita Y dices A ver Como le hago Para hacer una pinche vergüenza A mi familia Y a toda mi especie humana Jajajaja Ay ya se me vuelvo Alimígeno Terlocón dice Terlocón dice Los guapos no saben Aprovechar su belleza Y terminan como aliens Jajajaja No mames Mira wey Es como decía una prima Es como decía una prima Donde puedo encontrar Ese novio ideal Y me dice Y le contesta a mi tía Mira tú estás buscando Un güero Un güero Alto De ojos azules Y rubio No sabes que todos Se volvieron putos No sabes que están buscando Lo mismo En este caso Se volvió un alien Yo nada más En mi caso Le quería decir a mi tía Que te mamaste Pero Te juro que en ese momento Yo veo a la chancla A la chancla a su lado Y digo No ni de mamá Se lo digo Este Y tengo algo más A ver Al parecer Tengo algo Igual si yo para ti Al parecer De todos los casos Confirmados De las personas En las cuales Han tenido contacto Con seres extraterrestres Person De las cuales Los han ignorado Los han tratado De Los han tratado De locos O sea Les niegan Completamente Todos Ahí está El caso De Roswell Este Fueron a doctores Y la madre Y sacaron Conclusiones De los síntomas Por lo que te puede pasar Si llegas a tener Algún contacto O llegas a mirar Un extraterrestre O alienígena Está bien Básicamente Tratan a los que A los que tuvieron Contacto Al alienígena Como vendedores De abón Que no los quieren Ni en pintura Se les llaman Menonitos No te creas No Eso es Por lo que aprendimos En este podcast Ellos muy posiblemente Sean alienes Al chile De los síntomas Son mareos Dolor de cabeza Este Desorientación Sensación De miedo Obviamente Se llama Peda Se llama Regresar De la Peda A pie Con una Peligrasa Picor de ojos O de piel Por barrillas Con tu amigo Nacho Aguas que no se duerman Porque si no Te la va a dejar Bien penacha Picor de ojos En la piel En ocasiones Se han descrito Como quemaduras En la piel Analogas A la que produce El sol En un sobre En una Sobre exposición Se le quema La piel Del culo Exacto Paralización De miembro Concreto O cuerpo Entero Espera Espera Esto va a miedo Compadre Siento una rodada En el aniseto Pues no ves Cómo está Este alien Güey ¿A quién no? Oye Dante Entonces ya comprendo ¿Por qué el nepe Entonces busca Tanto al chocolatero Para recordarle Al chocolatero De dónde está Su planeta Acuérdate Que su planeta Es Chocolaris Solamente la apunto Con mi antena Chocolatas Chocolatas Por favor Chocolatas No, no La galaxia Es Chocolatas Acuérdate Si aquí La vía láctea Ahí está La galaxia De la conservación Chocolatas Olores intensos Relacionados Con el metal Quemado O azufre Zumbidos En los oídos De carácter Moderado A intenso Dolor de muelas En el Espacial Zona de Empastes No sé qué es Especialmente En la zona De empastes O sea Cuando hay muelas Que las taparon O que les Pusieron Este Ah, ok, ok Ah ¿Cómo se? Chocolatero ¿Qué sabes tú? No Sobre todo Las que Güey, no manches ¿Qué sabes? Algo te sabe Bueno, espérate Es muy interesante Yo quisiera ver Un alienígena Y lo digo por todos Los gorditos Pérdida de peso Pérdida de peso Pérdida en el nivel De globos blancos Lo pensaste, ¿verdad? Chocolatero Amnesia y terror Terrores Nocturnos Estrés Y apariciones De células Cancerosas O del cáncer Oye Eso sí he visto ¿No estás escribiendo La vacuna del COVID? No, eso sí he visto He visto, por ejemplo De que en varios casos Por ejemplo Con Con Este Igual Los niños de ojos negros Que igual Son como otro tipo Pero lo Puedo dejar Para otro Otro podcast O algo así Con Topas con hombres de negro Y cosas así Son gente que termina Desarrollando cáncer O sea Estas madres Son radioactivos No hay nada más Radioactivo Que un consciente De Bad Bunny Yo quería Yo quería No mames De Bad Bunny Te mamaste No mames Les licó el cerebro La pregunta Que te mandé Para hacerles una Ya para acabar Antes de Pues platicar Que es lo que más les gustó Me gustaría hacerles Una pregunta Esta me la Me gustaste tú De hecho No sé si Tengo una última Cosa Este más que nada Para que no No se pierda Es cortito Pero Es Es más que nada Sobre la Oficialidad De los OVNIs Desde El Pentágono Ok Es mi cortito Pero Es que solito Te pones Empunado O la pides A gritos Bueno mames También Pues esto Ya le tiene que No De la mitad Para arriba Wey No dejes El balón Botando Wey Es que se puede Acoplar Me encanta Ya se atrapó Ya se atrapó Shari reacciona Por favor Shari Santo Dios Shari Shari Reinicia 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 Shari Reinicia 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 Internet Y ahí se quedó Wey Se volvió Wey Wey Está laggada De Shari Es Shari Risas locas Acuérdate Duma Shari Cosquillas Cosquillas Imagínate Imagínate En el comercial Están haciendo Cosquillas Y nomás Escucha Shari 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 Después de media hora ¡Páramo! ¡Ese es daño! ¡Supido wey! ¡Supido wey! ¡Supido wey! ¡Supido wey! ¡Supido wey! No les duele samirizo Es mi barriga Es mi barriga ¡Ah! ¿Cómo se volvió? ¡Supido wey! Luego Shari Si lo vives Beba ¿Por qué las flores Pero no es que las ruedas ¿Y? ¡Ah! 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 Ni siquiera dijimos nada y... ¡Ah! No tengo pruebas para tapar con uvas. Perdón, perdón, perdón. Me parece como que atropellaron un puppy. Shari, cosquillas extremas. Mientras más cosquillas, más se reina. Ahora me haces daño. Atrás, Coco. Fuera, fuera. Ok. Actualmente, estos investigadores que participan en la búsqueda de vida extraterrestre están considerando en qué mensaje deberíamos enviar. El anuncio fue hecho por el CETI, Siglas en inglés del Instituto de Búsqueda de Inteligencia International. Durante un encuentro de asociación estonidense para el avance de la ciencia por... Por sus siglas en inglés. asociación estonidense para el avance de la ciencia por siglas ASS. Un alienígena. Sin embargo, hay resultados que el celular de nuestra presencia puede ser peligroso. Yo tengo dos preguntas, chicos. La primera. Si tuviera chance... O sea, ¿ustedes creen están a favor o en contra del hecho de contactar alienígenas? Contra. Contra. A ver, primero Shari, ¿por qué contra? Primero Shari, vamos a ver con Shari. Porque somos muy pendejos para dirigirnos a una entidad desconocida. El ser humano, por lo general, es muy estúpido cuando se trata de conocer cosas que están más allá de su... De su... De su... Comprensión. De su lógica. Mira, pruebas. ¿Crees? Le mandamos... Le mandamos un audio... Le mandamos un audio enorme de Shari riendo. No, mami. No, no, no. Todos están pendejos. A ver, este... Choco. Es que va, va, va. Sí, entendré también. De esta manera. Porque... Si los... Piénselo así. Los amazonas, este, atacan al humano pensante y aún así el humano pensante es idiota. Estando con la gente de las amazonas, imagínate nosotros si estuviéramos presentes de un alienígeno. Eh, sí, pero... Bueno, es que hay una diferencia enorme, pero... Es lo mismo, es lo mismo. Sí considero como en... Es que nos diría en contra, pero si llegara a pasar que se fuéramos con bastante cautela porque no sabemos cuáles son las intenciones. O sea... Si fueran... Si fueran para aprender, para estudiar... Es lo mismo. O sea, los de las amazonas saben cuáles son nuestras intenciones, por eso atacan, güey. De hecho, y... O sea, y en este caso... De hecho, en este caso, nosotros seríamos los aliens con los de los amazonas, porque nosotros seríamos los extraños, los que tendrían más, este, tecnología y los que podrían hacer un desmadre. Bien. Y en el caso de que fueran aliens, pues... Tendríamos que saber qué rayos quieren... O sea, qué chido si fueran gente que... Bueno, gente que fueran, este... Mira, te lo pongo de esta manera. Los seres que solamente están buscando estudiar y aprender de otras galaxias y así, pero si fueran una base conquistadora, pues olvídate. Mira, hay algo que curiosamente me sirvió ver Invasor, sí. Curiosamente, porque yo también me lo preguntaba. Ya terminó de estudiar lo que tenía que estudiar. ¿Qué? Estudió lo que tenía que estudiar. Ahora imagínate que... Que... Que no ya... Nos diga... Es por planes de estudio. ¿Tú qué sabes? Puede ser que en algún momento vea un punto débil del planeta y nos joda. Mira, eh... Si... Si hubiera una raza capaz de viajar tan lejos... Yo creo que... Tendríamos muchísimos puntos débiles. Nosotros seríamos a uno. Ahorita tendríamos demasiados puntos débiles. O sea, no... No necesitarían ver por dónde atacarnos. Simplemente llegarían a partirnos a la madre. Se alejarían un poquito. Lanzarían un misil a... A Estados Unidos y dirían que fue de Rusia. Y ya. Valimos verga. Y ya. A ver... De hecho... Había... Había una teoría... No recuerdo. De un canal. Donde creo que manejaba algo así. Que hacía que se... Que nos peleáramos entre nosotros para... Para debilitarnos. Sí, pues... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No me quiero pelear. O sea, simplemente más el hecho de que... Ah, ok. Ok. A la verga. Ok. Yo lo veo más probable en ese sentido. O sea, más el hecho de que... Es... Es como por ejemplo. Va sal... O sea, yo lo veo así. Lo veo de dos formas. Bueno, primero ustedes como un niño... Ahorita yo comento ya antes del limitado. Este... ¿Qué? ¿Tengo que hacer alguna, güey? ¿O puedo dar como que mi libre expresión? A ver, libre expresión. Mira, yo no estoy ni en contra ni en favor. Yo estoy a favor, güey, simplemente no por ser fanático, sino porque es como a todos, güey. Todos queremos ser mejores en cualquier cosa. Todos tenemos queremos tener una mejor vida, güey. ¿Quién es el maestro Pokémon? Exacto. No mames, güey, me le diste la pinche mente, güey. No, hablo como de que ellos están más avanzados en la tecnología, güey, y siento que de alguna otra manera nos podrían llevar tanto como contra la contaminación y todo ese pinche pedo que está pasando en el mundo. Por eso diría que yo estoy a favor, pero estoy en contra también. ¿Por qué? Porque, como dijo Shari, güey, el pendejo, el humano es pendejo, güey, a manera de que, por ejemplo, descubrieron las pinches, este, cómo lanzar misiles, güey, este, o cualquier pinche tipo de arma potente para poder contra... Por ejemplo, los cobaldos, por ejemplo, el cobalto 60, que serviría como un motor súper útil si se lograra estabilizar, lo ocupan para misiles de radiación. Como todas las armas de radiación, güey, todo ese pedo, güey, nomás las descubrieron que fue lo primero que empezaron a hacer, güey. Ah, ya me insultó, güey. Ah, ya me dijo de cosas, voy a bombardear a tal país, a tal ciudad, o X cosa, güey. O sea, imagínate, güey, si cualquiera de los pinches este, presidentes o X cosa, güey, llega a tener contacto, güey, con ese tipo de... Ah, bueno. De raza extraterrestre, güey. Lo bueno que México no tiene control de armas, o sea, no tiene armas nucleares, güey. Oquivas nucleares. Imagínate si grabas de contacto. Dale shotcito. Al chat. Shari mandó shot al chat. Dale shotcito. Imagínate si tuvieran contacto, güey, cualquiera de los presidentes, güey, van a ser un desvergue, güey. O sea, la van a utilizar muy, de muy mala manera y es como el niño pendejo que tuvo la primera vez la oportunidad de hablar con su superhéroe, güey. Lo primero que le preguntaron ¿cómo puedo ser como tú? ¿Sí me entiendes? O sea, en vez de... ¿Qué? Bueno, todavía sí, pero si es un niño pendejo, yo preguntaría ¿Haces caca? Bueno, o sea, si me... Shari cosquillas extremas. O sea, en 19 frases incluidas. ¿Haces caca? Ara ara. Presiónala tres veces y dice ara ara. O sea, no sabrían cómo controlar este... Aún estamos tratando de trabajar con ella. ¿Me entiendes? No sabrían... accesorios... Accesorios incluidos. El título de profesionista en el cual dice cada vez que se lo pones en el brazo. ¿Viste? Se cortó. Presiónala. Adiós, mío. Le aplazan la manita. Adiós, mío. ¡Muto! Es que imagino que agarran la manita de pensar... Adiós, 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 adiós mío, adiós mío. Cóstrale su ropita coleccionable. Este, Dante, favor en contra. Fíjate que hasta eso... Que se… Apoyo la opinión del NEP, eh, eh. No se vale confiar, güey. Es que aquí en parte La verdad sí A primera instancia sí estaría a favor Pero también estoy bastante en contra Por el hecho de que A favor, porque pues Somos hermanos Del mismo universo ¿Quién sabe? Yo puedo ser de la galaxia Sí, yo puedo ser de la galaxia Ateniana Y me puedes valer cacahuate Bueno De hecho Ya no aplica Porque en realidad Si fuéramos de una zona tan lejana Es muy poco probable que compartamos genética Pongamos nunca Del mismo universo sí, güey Pero no mames, ellos tienen más años Que nosotros aquí, güey Demasiado más años, güey Y su código genético es otro O sea, son otra especie completamente distinta Ni siquiera pertenecerían a ninguna de nuestras ramas Sí, con el dedo, güey Mira, hay una Una cosa sí es verdad Ante la duda, diseccionalo Es lo que hacen los gringos al chile Ante la duda, diseccionalo O la bidisección Que es básicamente Una operación Que se va a convertir en autopsia Tranquilo La bidisección es hacer una disección Pero mientras está viva La bidisección es hacer una disección La bidisección es una disección Pero mientras la persona sigue viva Para ver cómo funcionan los órganos Antes de que la persona muera Es una disección Es una operación Que se va a volver a autopsia A medio camino Ah, básicamente lo que hizo Thanos Con su madre Ajá De hecho Eso lo hizo Hay una parte del cómic Donde Donde Thanos le hace la bidisección A su madre Sí Hirohito Ishi De Con el escuadrón Escuadrón Ah Ah Ah, cierto Cuatrocientos No ¿Cómo no? Me dejamos un segundo O el escuadrón Y fue así como me traumaron Por otra ocasión Quinientos ¿Uno? En lo que lo buscas, güey Ahora Pongámoslo de esta manera, güey Los humanos somos tan pendejos, güey Que si ahorita nos encontramos, güey Un alienígena Un extraterrestre Como lo quieran llamar, güey ¿Qué es lo primero que van a hacer, güey? Chupatero, preséntate al público ¿Qué es lo primero que van a hacer, güey? Como me dijo, güey Unidad setecientos treinta y uno Setecientos treinta y uno Ajá ¿Qué es lo primero que van a querer hacer, güey? Van a querer hacer una pinche autopsia, güey Van a querer aprender de él, güey O sea, lo van a querer estudiar Lo van a usar para pinches Este... Pruebas, güey Lo van a hacer mierda, güey A ver A ver A ver, a ver, a ver Hagámoslo por partes Pongámoslo de esta manera Todos nosotros somos una diferente corporación Dante Stroh ¿Tú qué harías con el alienígena? Yo me doy mi opinión ¿Cómo? Me trae el café lo haciendo No mames No mames, güey Alex Wicks ¿Tú qué harías con el alien? Es que ahí te va O sea, yo Por el comportamiento Que han mostrado Si todos los casos De visitas ovnis Son reales Güey Es lo equivalente A tener un amigo Por correspondencia Entonces Es básicamente No, es que sí, güey O sea, es lo equivalente ¿Qué es lo que va a pasar? Este güey ha visto Muchas películas, güey No mames No, es que te va, güey No, es que te va, güey O sea, si el ser humano llega Y se la arma ¿Qué es lo que hace el ser humano? Como humano, güey Es la versión Es la versión extraterrestre De tienes un email O sea, si tú vas Por ejemplo Al bosque Te sale un tigre Le disparas con tu Rasha láser No, o sea, pon tú No tienes armas En ese momento Tú no fuiste al bosque A cazar Lo sigo corriendo Exactamente Te vas a la verga A pesar de que igual Y tú tengas Más posibilidades Por tener armamento Y más cosas Para matar al tigre Bueno, es lo mismo Es lo mismo Bueno Ahora En otros casos Si eres gringo Lo que harías Es que conseguirías tu arma Irías a matar al tigre Pero irías nada más A matar al tigre No, asesinarías Toda la población de tigres Probablemente mates Un tigre en la sala Bueno Yo pienso lo mismo No armarías Una guerra planetaria Por un güey que mataste Sino que irías Contra el güey que mataron No, pero te están preguntando ¿Qué harías tú? No, no, no Eso es lo que voy Por eso el ejemplo ¿Tú qué harías? La verdadera La verdadera Si lograra O sea, hacer comunicación Con un alien Lo que harías sería eso Sería compartir información La verdadera Pregunta Lo chingaría Y le mostraría Mad Bonnie ¿Qué es tu equivalente De allá? ¿Qué es lo que Ustedes representan De acá? ¿Qué es lo que? O sea La verdadera Pregunta No es ¿Qué puede ser? La verdadera Pregunta No es que puede ser Tu planeta Por ti Sino que puede ser Por tu planeta Esto suena como Esto suena como Un comercial barato De concientización Al medio ambiente Cuando sabes que te importa Un carajo El medio ambiente No, pero Es en ese sentido Yo siento que Más que nada Yo lo que haría sería Pues hasta cierto punto Compartir Y recibir información Ok Chocolatero ¿Tú qué harías Con un alien? Yo siento a favor De la A ver Yo No le daría Está el kit Pepe, pepe, pepe Quítate tus pinches Fetiches a un lado Principalmente No vayas a querer Cogértelo Por favor Todo lo que se mueve Te lo quieres coger Wey No, a mí Un play adiano Un play adiano Rubio, wey De ojo azul, wey Viven tres metros Sería literalmente Mejorar la raza No, contigo Sería Empeorar la cura Wey Me siento como En padre de familia Cuando ven al pingüino Con elefante Le digo Alguien puede explicarme ¿Qué coño es esto? Y ves un marcialito Con ojón Pero con el pelo Largo, largo, largo Largo Ok Te voy a decir Eso es lo que no haría No, no, no Me contaron Que no le daría Toda mi investigación De las observaciones Que he hecho De los seres humanos Eso no lo haría Ok Nepe ¿Tú qué harías Si fueras un alienígena? Me encanta Como eres el único aquí Porque creo que No sé si Shari Ya mostró Face En stream Creo que no Tampoco No Shari creo que no Entonces me encanta Que la gente que nos ve Wey Se puede ir imaginando Se imagina más o menos La 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 forma La forma personal De cada uno Y ahora estoy La forma fálica Ahora estoy consciente De que La idea de las personas Del chocolatero Es un hombre de color Ahora Mitad alienígena Mitad alien Nórdico Y negro De pelo largo Y barbo Ay que horror Ah perdón Perdón Es un iti Ok Nepe Tú querías Con una alienígena Yo sinceramente Yo si me lo cojo No no sé qué No más que no quería Que nadie Me lo Me lo manchara Culeros No quería que me lo ensuciaran Yo lo quería desvirginar No 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 se crean Sinceramente va a sonar Muy cursil Y me van a decir No mames Viste la película de iti Eh yo si lo Yo si lo ayudaré No me copies la idea Espérate No yo se lo ayudaré Yo me quedo No yo me quedo Con la escena De la bicicleta Yo me quedo Con la escena De la bicicleta Ok ¿Tú qué dijiste Que lo querías Ahora imagínate La escena de bicicleta Con un playadiano wey O sea estás montando En la bicicleta wey Y tienes metida en la canasta A un pinche nórdico enorme De tres metros wey Rubio Dante Strauss Dante Strauss Dante Strauss Eh huele volas Podemos adoptar Ese alien Y lo ponemos Y lo disfrazamos De perro ¿Qué? El pinche gato Oye No manches ¿Por qué meterlo a Oxxo? ¿Qué pedo contigo Shari? Oye Shari ¿Tú qué dijiste Que le harías Al extraterrestre? A recrear La escena de E.T. Él en la bicicleta Yo en la canasta Primero Yo lo he Yo sé Yo sé La palabra es ayudarlo a regresar a su planeta No Solamente quiero recrear la escena de la canasta Solamente me quiero subir a la bici A ver Súbete a esta vez Se empieza a pedalear Yo voy a la pedalear Gracias Hasta luego Oye wey Va a decir Shari Yo voy a la canasta Entonces Si quieres Quieres que un playa Digamos Te pedalea La bicicleta Oh Ay wey Oye wey Dice Shari Yo voy a la canasta Y tú pedalea Ale Pero le voy a comprar el acento Es que al lado de esa cosa Yo pareceré el gremlin Entre los dos No Yo Yo sinceramente Si le ayudaría wey A regresar a su planeta wey Sinceramente Yo si me pondría en plan de Salvemos a esta criatura Sería No Yo sería al revés Por favor Sácame de Latinoamérica Llévame contigo Por favor Llévame contigo Ya no aguanto al pendejo del chocolatero Es mucho para mí Va a acabar con esto Fetichos Fetichos Ay Creo que veniste Veniste a Dante Stroud Míralo Óyelo Este Perdón que te interrumpa En serio Nada más Este último pedazo Porque nada más Para que no se pierda Lo leo rápido Este La oficialidad de los popnits Es de pentagon Lo siento Este último pedazo Para que no se pierda Para que no se pierda Y es de punta Ay Cariño A ver Ahora sí Repítelo por favor Que culeros El vato se tardó en un mes En sacar Yo quería Estudio toda su vida Para eso Güey Su mamá Lo está viendo Güey Su mamá Su mamá No sabía que era YouTube Hasta que Le dijo Mamá Me van a dar Chance de decir Una historia mía Mamá Apresa la televisión Que está saliendo En ella Hola mamá ¿De qué es esto? 31 minutos ¿Qué pedo? Ah Ok Ya te tardaste Ya pereces Tu pinche oportunidad Güey A ver Tíralo Tíralo Ya está Dice El 25 de junio Se presentó el informe De 180 días En el que se desclasificaban Todos los documentos E informes ovnis Que poseían La nueva reforma De operación Para registro De avistamientos De UAP Es Una Obligación Para informar avistamiento Primero desde la marina Y después Por el ejército aéreo Tendrán que reportarlo En el instante Bill Nelson Administrador Ex astronauta De la NASA Y senador De Estados Unidos Afirma La teoría De la existencia De los extraterrestres Del estado De Artemis La sexta rama Militar especial Firmado por Donald Trump Que hace que la Luna tenga Zonas De defensa Que hacen Que hacen Que la luna Tenga zonas De defensa Que otras naciones No puedan pisarla Y la cual Rusia Está totalmente Excluida El objetivo Es construir Nuevas máquinas Si güey Fuleis La luna No es de ellos Chinguen su madre Pues si Pero ya sacaron El space Porque ellos Con los primeros Mira te lo voy a Mira Algo facilito Básicamente Algo facilito Algo facilito Y emperra Un chingo Y hasta salió Infinias Y Fer La venta De estrellas Parece mame Pero si neta Este ese capítulo Pensé que era una estupidez Pero cuando luego ves Que de verdad lo hicieron En los noventas Es darte Que mamadas Y todavía la gente Cayó en eso Esa es mi cara Cuando Esa es mi cara Cuando me dicen Que no puede visitar Mi estrella Güey pues es que Para que pendejamente Quieres una estrella Pues desde que sacaron Las como Spaceballs Luego Luego Después de años Y décadas De investigación Acerca de como encontrar De como encontrar Las coordenadas De tu estrella Te das cuenta Que en realidad Esa estrella Ya murió Hace más de miles De años Miles de millones De años Y solo ves El remanente De la luz Y cuando por fin La puedes ver Y cuando por fin La puedes ver Con tu telescopio De ultratecnología Se apagó Solamente le quedó El puro recibo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Los Space Force Space Rangers ¿Cómo los pusieron? Power Rangers In Space Los In Space Es que crearon Unas fuerzas Espaciales O quieren crear Una división Del ejército Norteamericano De Power Rangers Del espacio Power Rangers Power Rangers Güey Es que Se lo están diciendo Power Rangers Power Rangers El osmos Nos va a Contra ¿Has de cuenta? Sí Pero con más Más armas Y menos artes Marciales Y estos Si sangran Oh rayos ¿No se hacen chispitas? ¿No se hacen chispitas? Güey Alégate Yo siempre pensaba Al menos Si venía un Power Ranger En lo que estaba Llegando un asalto Podría utilizarlo Como escudo Porque al menos Cuando le disparaban Sacaría chispitas ¿Quién fue el culero Que le echó a su Power Ranger Y le pegó un putazo? Güey Yo tengo un amigo Que es Power Ranger ¿Neta? Le pegó un putazo Y sale pura chispita Y anda con puro monstruo Sí Ya sabía que iba a decir eso Pero quería darte Quería darte la oportunidad ¿Qué es la verga? Eso güey No me dejaste morir Pero gracias Gracias Bueno chicos ¿Y qué Power Ranger es? ¿Cuál fue su...? ¿Cuál fue su alien favorito? ¿Cuál fue su... Ah, no ¿Cuál fue su parte favorita del podcast? Parte favorita del podcast ¿Cuál fue su... ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Cuál fue su favorita? El cierre El cierre ¡Rocero! ¡Rocero! Mi parte favorita De fechar y cosquillas extremas ¡Coño! No mames ¿Tu parte favorita fue el coño? De los aliens pasados La de... La mía fue la de Roswell Porque es mi historia favorita La Roswell está chida La Roswell está chida La cojera le gusta el coño Ya saben que esto lo hacemos Para igual a la gente En los comentarios Si quieren comentar ¿Cuál fue su parte favorita? Los que estuvieron por acá Ya saben que esto lo hacemos Para la portada Que subimos al canal Ya con el podcast Ya resubido Mi parte favorita fue cuando empezamos a hablar de los reptilianos Güey Y que no encontramos la otra especie de reptiliana rara Es cierto La tradición del invitado Puig No, pero aguanta, aguanta O sea, reptilianos Este... Chocolatero No, no, no Esa era broma Esa era broma Porque ahorita fueron los... ¿Cómo se llama? Los aliens pasantes Que cantan Lamento Boliviano ¿Qué es el caso Roswell? Este... Va, 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 va Voy a cobrar por... Por las muñecas Chari Cosquilla Dan Güey, debes hacerla Dan, ¿cuál es mi parte favorita? Su... Mi parte favorita fue salir Por primera vez Güey, eso me lo hubiera dicho Güey, en mi primer podcast Güey Güey, aquí le dije que Me quedé medio dormido Güey, estaba jugando Me quedé medio dormido No mames Sí se escuchó Es tranquilo Tenemos una tradición Aquí al invitado Escoge el tema siguiente Entonces ¿Qué tema te gustaría Que tocáramos en el próximo podcast? Ese no Te quiero tocar a ti Ok, una autobiografía Abogado de Samos Abogado de Samos No, de Zeus no No, de Zeus no Es que si te pones a pensarlo Si se ponen a leer la historia de Zeus No acaban para este podcast Tendrían que hacerlo como por tres podcasts diferentes No te preocupes No te preocupes No hay para afilias dos Güey Así que no hay tanto pedo A ver ¿Cuál sería el tema? ¿Dioses curiosos? ¿Podría ser? Sí, de hecho Deidades extrañas Deidades Deidades raras Ok Dios Empezamos El día de hoy Les voy a hablar de Jesucristo ¿Estás curioso? ¿Estás curioso? ¿Estás curioso como está el anime Que habían recién sacado en Netflix? De eso de los dioses Está muy chido Ajá ¿Estás hablando de dioses dioses? Sí Hora de ver American Gods No, pues Los dioses diferentes Los más extraños de toda esa parte ¿Me gustan? O sea ¿Estás hablando de Dios? La Virgen ¿Sí, verdad? No Bueno A todos los panteones A todos los panteones Este Las dioses de Distintas culturas Ajá O sea Puedo hablar por ejemplo De Historias Historias curiosas Sobre por ejemplo Cosas que vengan en la Biblia Como también puedo contar Algunas cosas curiosas Que vengan No sé De historias de Zeus O historias de Hades O historias de Odín O historias así como Diferentes dioses Diferentes mitologías De que Es que si te pones a pensarlo A Zeus ¿Cómo le dicen en otro En ¿Cómo se llama? ¿Cuál era la La otra ¿Romano? Saturno No Júpiter Ah, Júpiter, perdón No, Júpiter 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 Y a sus hijos Vómito Júpiter Es que les dijeron Que trabajaría en Oxxo Y obviamente Pues los tuvo que vomitar Pues muchas gracias Por acompañarnos el día de hoy Vamos a hacer una raid ¿Quién está conectado todavía Ahorita en Está Eika Ah, por cierto Vente Aquí les paso El Twitch De Dante Oblíguenlo Oblíguenlo A que haga más voces Oblíguenlo a que haga más voces Ah, ese es el de los hijos de barrio Te mamaste, güey Hola, verga ¿Se lo ubicó? Mira Yo recuerdo cuando una vez Estuve cojíname con La esposa de Zeus Pero Juanito Zeus El de Alcantara Güey No mames De pinche fancia Me la regresó bien cabrón, güey A ver, a ver, a ver Tú no puedes estar diciendo estas cosas Con lo que el villano preferido De toda la serie soy yo Minions, ataque Pero ¿Quién invitó a que no pendejes? Aquí el único que le fruta a la pelona Es a yo, pendeje ¿Alguien dijo pelona y la tort? Ya, chicos, ya nos vamos Adiós Bueno, muchas gracias por acompañarnos Este Esto estuvo con madre Y Lo curioso de este podcast Es que A pesar de ser el podcast Que nunca debió existir Y nos buscaron los marcianos ya Este Y llegaron bailando Chachachá Este sí Nunca existió Bye 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 Eh, espérate ¿Qué? No, no, no Oh, Dios mío ¿Cuánto tiempo Hiciste Ray? Ya, ya nos Ya nos fuimos ¿Acabó de ser Ray? ¿Certo? A huevo A huevo Sí, sí terminó Sí terminó Con el flashazo Qué chido ¿Qué? Bueno, ahora Aygrande Podía No 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 No